¡Hola bolsistas de éxito! Bienvenidos una semana más a este canal YouTube. Soy David Galán, director de Bolsa General. Desde el año 2007, líderes en formación de inversores y análisis bursátil. Premio Rankia, la mejor escuela para formarse en Bolsa y Trading, por parte de la mayor comunidad de inversores que existe en España y Latinoamérica. En los premios Rankia, por votación de alumnos de todos los cursos de Bolsa que nos eligieron como los mejores, nos ha hecho sentir muy honrados recibir ese precio, ese premio. Hay mucho trabajo detrás. Agradeceros a todos los que nos apoyasteis. Y bueno, pues ya sabéis que estamos ante el seminario en el que vamos a hacer un repaso muy completo porque comentaremos las empresas, acciones que han sido noticias esta semana. Comentaremos también las noticias a nivel macro destacadas de esta semana y analizaremos índices, forex, bitcoin, materias primas. Así que poneros cómodos bolsistas de éxito. Hoy hay mucho que comentar. Muchas empresas ya han empezado a dar resultados. Se empieza la temporada de resultados en Estados Unidos. Compañías como Banca Americana, muchas de la banca americana. Bank of America, JP Morgan. Además, Netflix. Ojo ya, primera de las fans que rinde cuentas. Nuevos resultados de Netflix. Así que de verdad, traemos muchísima información. Poneros cómodos bolsistas de éxito. ¡Y empezamos! Bueno, y agradeceros bolsistas de éxito que os planteaba un reto la semana pasada que era superar los 2.000 me gustas en el último resumen semanal. Lo habéis conseguido. Gracias de nuevo por estar ahí y por apoyar este canal. Para esta semana, como siempre creo en esa filosofía de intentar aumentar y crecer y superarse. Nuevo reto para vosotros. Vamos a ver si superamos los 2.100 me gustas. ¿Vale? 2.100 me gustas para este nuevo video resumen semanal. Os leeré además atentamente en comentarios. Iré siguiendo la evolución a ver si sois capaces de conseguir también este reto. Y antes de comenzar con las noticias de esta semana de Bolsa Española y analizar acciones de España. Luego veremos europeas y luego norteamericanas. Que hoy traemos muchas acciones americanas porque ya empiezan ahí la temporada de resultados y han sido noticia. Una breve sección de Fe de Ratas. Pido disculpas por un tremendo error de la semana pasada. Y es que comenté que Walls Greens, que además es una empresa muy conocida. Obviamente sea que se dedica, igual con otras empresas pequeñas puede tener más lagunas. Pero Walls Greens comenté que se dedicaba a la jardinería. Creo que sé de qué viene la confusión. Me confundí con Tractor Supply porque la estuve analizando ese día. Añadiendo ratios a mi lista de Excel de esa empresa. Y bueno, perdonadme porque a veces se graba este vídeo de madrugada después de muchas horas de trabajo. Y es normal que tenga alguna confusión mental. Eso sí, solo hubo una errata en ese vídeo. Lo digo porque muchos de vosotros me comentasteis otra posible errata. No lo es. Y me decíais, David, la empresa que deja de fabricar para Apple o la noticia de que deja de fabricar para Apple es de Intel. No, esa ya la comentamos semanas atrás. La semana pasada la noticia es que se comenta que también Apple quiere prescindir de elementos que utiliza de AMD. O sea, ahí no había ninguna errata. De hecho, a muchos de vosotros en comentarios os puse la fuente de la noticia. Vale, y ahora sí, empezamos. Vamos a Metro Bacesa. Y pido disculpas, soy humano, me equivoco muchas veces. Y la semana pasada me equivoqué con esto de Walls Greens. Además, es un fallo tremendo. Es casi como si digo que Facebook es una constructora, casi. Bueno, no llega a ese nivel, pero casi. Así que, bueno, obviamente no está en ese sector, sino en el sector salud. Es una de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos. O sea, que error tremendo, ¿no? Pero bueno, habrá más. Seguramente me equivocaré muchas más veces. Pero siempre que me dé cuenta, pues lo intentaremos rectificar en los vídeos siguientes, ¿no? Así que, bueno, hecha esta pequeña aclaración. Nos vamos a Metro Bacesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque es noticia, porque invierte 190 millones en 1.600 viviendas en un nuevo centro urbano en el Prat. Un nuevo núcleo urbano en el Prat. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un valor débil y bajista, que en su segunda salida a bolsa está haciendo lo mismo que en la primera. Es decir, caer y hacer perder dinero a sus accionistas. Es bueno estudiar el pasado, porque aunque no se tiene por qué repetir lo del pasado, lo de años anteriores, muchas veces te puede prevenir de qué puede ocurrir. Así que, bueno, una acción que no nos gusta. No nos gusta desde hace mucho tiempo. En cuanto hizo este doble techo, pues ya avisamos que empezaba mal, que nos recordaba a la historia anterior de esta compañía. Y, bueno, pues mientras la media 2.600 se esté bajando y sea resistencia, aquí no hay nada que hacer. ¿Cuándo mejoraría? Pues aquí es bastante obvio, ¿no? El punto de mejora del gráfico. Y sería si supera la resistencia que tiene en los 7 euros. Exactamente 7 euros. Por ahí pasa la zona de la media. Si lo supera, mejora. Mientras no supera ese nivel, precaución. Incluso casi podríamos marcar una especie de doble techo si pierde 5.71. Así que, valor que no me gusta, que no tendría en cartera. Y con peligro, si pierde la zona de 5.70, de que veamos más caídas. Está ahí, pues jugando con esa zona de 5.70. Ahí tiene un mini soporte, un pequeño soporte. Y si lo pierde, creo que apuntaría más caídas y quizá incluso volverá a mínimos. Así que, valor que no tendría en cartera y que no cumple las condiciones y requisitos necesarios. Y que lo hace peor que la media. Y de Metrobacesa nos vamos a otro valor del que llevo muchos años desgraciadamente hablando mal. Pero es que yo al final intento ser objetivo. O lo máximo posible, ¿no? La objetividad seguramente no existe. Pero intento ir a datos e intentar no tener opiniones, sino basarme en hechos y en realidades. Y hacer un análisis lo más objetivo posible. Y Avengoa es un título que hace muchos años que no nos gusta. Es un valor peligroso, débil, bajista y que pasa por problemas financieros. Ya os enseñé hace, creo que la semana pasada o la anterior, un artículo de 2015 hablando de los problemas financieros de Avengoa que estaba ahí al borde del abismo. Seguimos en el mismo punto. Y han pasado cinco años y han arruinado a muchos inversores porque en cinco años se ha caído mucho más. Es verdad que de vez en cuando rebota muchísimo. De hecho, recientemente ha rebotado mucho. Y lo comentábamos en ese vídeo, ¿no? Esa advertencia. Decía, este es un valor muy peligroso que está jugando con fuego, que está, como lleva cinco años, cerca de la quiebra. Pero, como sea capaz de refinanciarse, pues como en otras ocasiones, patada hacia delante de un año o dos. Muchas veces solo de un año más. Y ahí se puede doblar o triplicar la compañía en poco tiempo. Y luego muchas veces vuelve a caer, ¿no? Es lo que viene ocurriendo muchas veces. Entonces, es un valor muy volátil, peligroso. Es verdad que a veces pega grandes rebotes. Y es lo que hemos tenido recientemente, ¿no? Una gran subida, un gran rebote. Pero, ojo, que estamos con la negociación. Y ha salido la noticia de que dilata hasta el 27 de julio su decisión sobre si recurre al concurso. Concurso de acreedores. Y además no podrá abonar el pago de la paga extra por falta de liquidez. O sea, imaginaos, la situación es tremenda, ¿no? Lleva cinco años en una situación parecida. Así que, bueno, ojalá le deseo lo mejor, ¿no? Porque además aquí habrá muchos accionistas con pérdidas brutales y pillados, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá recupere y haya una reestructuración. Pero yo lo que tengo que decir, mientras sea un valor débil y bajista, es que no hay que tenerlo en cartera. Resistencias. Pues tiene una primera resistencia en 0.081. Luego tiene otra resistencia en 0.0125. Y luego otra resistencia en 0.0147. Mientras no supera esos niveles, aquí, en mi opinión, no hay mucho que hacer. Y es verdad, pues que pega saltos tremendos. Aquí hay este rebote que parece poca cosa, son rebotes tremendos, ¿no? Este también es gigantesco y este ya no te cuento. Y de vez en cuando pega rebotes de este perfil o mayores, ¿no? Pero es un valor débil y bajista y que yo no tendría en cartera. Yo a ese juego de volatilidad no entro. Yo no entro. Quien quiera entrar, pues que entre sabiendo, obviamente, el riesgo tremendo que tiene. Y nos vamos a la gallega PharmaMar, esta biofarmacéutica que, bueno, ya sabéis que antes era una química con el nombre Celtia. Se ha sabido, pues, totalmente reestructurar, hasta ha cambiado de sector. Y, bueno, pues, ¿por qué es noticia y la traemos otra vez esta semana? Está generando muchas noticias últimamente. Porque espera resultados sobre la efectividad de Aplidin contra el coronavirus. Y, además, este miércoles 22 de julio, pues, estrena cotización. Ojo, es que esto es muy importante, lo que va a pasar este miércoles, porque realiza un contrasplit. Y alguno dirá, David, explícame qué es un contrasplit. Pues te he explicado en este vídeo, que tienes ahí arriba a la derecha, qué es un split, un contrasplit y qué es un stop loss. ¿Vale? Así que, te recomiendo que te veas ese vídeo sobre el nuevo contrasplit en Farmamar de este miércoles. Creo que ahí resolverás todas las dudas que tengas. Y muy importante para aquellos que seáis accionistas de la compañía, que veáis ese vídeo, ¿vale? Que es muy importante entender lo que va a ocurrir este miércoles. Técnicamente, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos que es un valor alcista y fuerte. De hecho, esto que veis aquí abajo es una comparación con el SP, de los pocos valores de España que está machacando al SP500 en rentabilidad. Lo cual no es muy habitual. Celnex sería otro. Solaria, otro que destacamos aquí, pues sería también otro, pero no es lo habitual. Y bueno, lleva mucho tiempo haciéndolo incluso mejor que el SP500. Recomendamos por análisis técnico este valor en nuestro centro de traders a 2€ con la ruptura de triángulo. Luego, pues tuvo una gran subida a la zona de 5. Luego, una gran caída de un 50% en la caída de marzo. Y a partir de ahí, se apoya en la media y vuelve a subir vertical, ¿no? En este tipo de valores tan volátiles, lo complicado es buscar bien el punto de entrada. Para corto plazo es muy complicado, ¿no? Para largo plazo sería más sencillo. Y tenemos resistencia. Bueno, resistencias cercanas no hay porque rompió al superar 4.46, ¿no? Repetíamos por activa y pasiva que se activaba un enorme objetivo a 7.46, que ya está más que cumplido. Y tiene soportes muy lejos. Por eso digo que el timing de entrada no es bueno. Ya no era bueno la semana pasada y sigue sin ser bueno ahora, ¿no? Es verdad que sigue subiendo y podría seguir subiendo, pero el punto de entrada es muy malo. ¿Por qué? Porque lo dices tú, no. Porque la distancia de soportes es muy grande, ¿no? El primer soporte realmente importante está en la media 200. Luego, es verdad que tiene un pequeño soporte en los 9.34, otro soporte de cierta importancia en 7.12. Luego, 5.59, también 4.83 y luego ya los lejanísimos, los lejanísimos, 2.50 mínimos de marzo. Así que un valor que se podría tener en cartera, pero que no está en buen punto de entrada. Y el año es largo y seguro que también sufrirá algunas correcciones fuertes en algún momento, ¿no? Y consolidar, al menos para consolidar estas subidas. Quizá con la excusa del contraespérdico habrá mucho cambio de manos, de acciones. Y ahí, pues, quién sabe, quizá aprovechen para una recogida de beneficios. Pero el tema es que no está en buen punto de entrada, pero el comportamiento ha sido espectacular. Es de los valores más fuertes de la bolsa española y que tiene mejor comportamiento relativo, ¿no? Y, bueno, pues ya dije hace varios meses que había que analizar PharmaMar como la realidad que era en ese momento y no tener esos prejuicios que muchos todavía tienen, ¿no? Yo creo que ha dejado de ser un chicharro y ya es una compañía para tomarse más en serio. Porque ya no solo es el John Deleys, con acuerdos que tuvo como Johnson & Johnson en Estados Unidos, sino que ahora también, pues, ha sacado un nuevo medicamento para luchar contra otro tipo de cáncer que no tenía ningún medicamento nuevo desde hace 20 años. Es decir, no es nada fácil en un sector hipercompetitivo. Y encima, ha llegado a un acuerdo muy importante, que además se va a ver muy reflejado en la cuenta resultados, con Just Pharmaceuticals. Y se abre la opción de, bueno, pues, de poder comercializar ese mismo medicamento en otras zonas del mundo y tiene otros medicamentos en fases menos avanzadas, pero que están en estudio, ¿no? O sea, que yo creo que la compañía va en serio y hay que tomársela, yo diría que más en serio, de lo que era la eterna promesa, un desastre que durante 10 años daba pérdidas, ¿no? Creo que en 10 años tuvo un año o dos beneficios y sumando 10 años tenía pérdidas. O sea, que en 10 años no había generado beneficio para los inversores y en bolsa no paraba de bajar. Pero yo creo que la situación ya ha cambiado, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después. El acuerdo es muy importante. Es que estamos hablando de, si tú ves la compañía, esos ingresos del acuerdo con Just Pharmaceuticals son muy importantes. Cambia totalmente la cuenta resultados de la empresa. Ahora el tema es si va a ser capaz de tener continuidad, ir sacando, pues ir teniendo su cartera de nuevos medicamentos, ir consiguiendo nuevas aprobaciones. Bueno, yo creo que ya está en el camino, ya tiene los contactos que antes no tenía. Lo más difícil, en mi opinión, está hecho. Es decir, una empresa sin ningún tipo de experiencia en el sector, a la que no se toman en serio, no tiene acuerdos internacionales, no había sacado ningún medicamento, era una química que estaba investigando medicamentos de origen marino. Yo creo que tiene mucho mérito y deberíamos, de verdad, de... Te guste o no, no seas inversor de la compañía, pero sí que hay que darle mérito porque esto lo tiene. Y tiene mucho mérito lo que ha conseguido esta empresa desde Galicia. Reconvertirse de una empresa química que vendía los productos estos anti-insectos ZZPF a ser una biofarmacéutica, pues con planes de intentar salir al Nasdaq, con varios medicamentos ya probados, con otros en proceso. Me parece que tiene muchísimo mérito. Por lo menos desde mi parte se lo voy a dar, ¿vale? Bueno, visto Farmamar que tiene ese mal punto de entrada, uno decía David, pero es que siempre dices que tiene mal punto. No, a dos euros dijimos que tenía buen punto de entrada. Pasa que hay muchos inversores que no son pacientes, que lo que parece que desearían, y hombre, pues qué bonito sería, pero es que esto no funciona así. Es que los valores todas las semanas den punto de compra bueno. No, no es así. En un vídeo que os hice hace muy poquito os comenté algún valor que estaba en punto de compra. De hecho hay uno que ya se está disparando y dio punto de compra. Y lo dije en el vídeo, o sea, porque recibí un comentario esta semana que os leo a todos que decía David, es que para ti nunca están en buen punto de entrada, hombre, eso es mentira. Mírate ese vídeo, 20, top 20 acciones para el segundo semestre del año, donde te comento, mira, esta acción ahora tiene un punto de entrada buenísimo. Bueno, por cierto, se está disparando. Entonces, sí que está ahí, solo hay que ver el vídeo. Bueno, seguimos y siempre voy compartiendo. Cuando cualquiera que nos siga, pues con que nos haya seguido tres semanas, ya habrá visto oportunidades que hemos compartido aquí. Pero claro, porque seguimos muchos activos. La mayoría no están dando compra cada semana. Pero una semana te da uno, otra semana te da otro. Entonces siempre hay alguna oportunidad. De hecho, es lo que vamos buscando siempre en nuestro centro de traders. Bueno, visto Farmamar, vamos a ir a IAG, que también ha sido noticia en este caso porque British Airways, que es parte del holding, confirma su intención de retirar su flota de Boeing 747 por la crisis del coronavirus. ¿Qué vemos en el gráfico? Bueno, vemos que está sufriendo muchísimo. En general, comentaba el otro día, en el último vídeo que subí de oportunidades de inversión para julio, comentábamos que había dos tipos de valores. Los que estaban muy fuertes con la media ascendente y que se habían visto beneficiados por el coronavirus, pues algunas del sector salud, tecnológicas, consumo básico, muchas de esos sectores, también el subsector de desinfectantes, de limpieza de desinfectantes, todos esos valores lo están haciendo muy bien. Y luego otros valores que decimos fase 2, que serían valores débiles, que han caído muchísimo con la caída de febrero-marzo, que además les ha afectado a nivel empresarial muchísimo la pandemia y que están sufriendo mucho con comportamiento relativo peor que el mercado, con más volatilidad, con una alta beta y con la media 200 descendente que ha sido resistencia. Y que es resistencia. IAG es de las que ni siquiera llegó a la zona de la media, estuvo a punto de llegar al primer FIBO, prácticamente se frenó ahí, justo al cumplir el objetivo de divergencia que os propuse, se frenó y desde ahí entraron de nuevo ventas y ya no ha sido capaz de girarse al alza. Tiene una pequeña resistencia intermedia en 2,64 y luego la media 200, los 4,05 y los niveles FIBO de la caída, especialmente el 61,8 que pasa por 5,47. Yo me esperaba un pelín más cuando rebotó porque dijimos objetivo mínimo 4 y es verdad que llegó objetivo cumplido, pero me esperaba quizá que hubieran alargado un poquito más a la media y así ya tener rebote a niveles FIBO, pero está tan débil que ni siquiera ha sido capaz de llegar ahí. Entraron ventas y a partir de ahí caídas. Es un valor que tiene bastantes resistencias y que le está costando mucho subir. Aquí no está la fuerza del mercado a día de hoy, quizás no sé en el futuro, pero a día de hoy es donde tenemos los problemas, en los cíclicos, en las empresas ligadas al sector turístico. Así que cierto soporte, que ya hemos comentado resistencias, en 2,22,2 y luego soporte clave, mínimos de mayo en este caso, en los 1,80 euros. 1,80. Así que bueno, a ver si AG es capaz de reestructurarse al alza, pero de momento no está siendo capaz. Más, vamos a una empresa que, esta es de las que pasa más problemas. De hecho, os hice una encuesta hace varios meses, ¿cuál será la próxima empresa de la Bolsa Española que quebrará? Y algunos habéis dicho Duro Felguera, otros habéis dicho Prisa, también muchos saben Goa. Bueno, veremos cuál es. Lo que no compro es ese mensaje, yo como no estoy en el sector de trato con los directivos, ni tengo que, no puedo, a ver si quedo mal con un directivo, no tengo ese problema, puedo decir con libertad lo que pienso. Entonces, por supuesto que va a haber quiebras. Es que las acciones quiebran, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, es parte del mercado. Ojalá no os pille nunca y es doloroso y detrás de eso supone un fracaso empresarial y la pérdida de empleos y yo no se lo deseo a nadie. Pero no desearlo no significa ponernos así o de espaldas frente a la realidad o cerrar los ojos y no existe porque cerremos los ojos. No. Existe y en los ciclos de crisis siempre desaparecen algunas empresas. Entonces, las que pasa más problemas y las que el mercado va descontando que son las que van peor son las que tienen más probabilidad y hay que decirlo con esa tranquilidad porque es la realidad. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que evitando comprar valores muy bajistas evitas también que puedas acabar encontrándote con una quiebra en tu cartera. ¿Vale? Porque las acciones alcistas no quiebran. Antes de quebrar se vuelven bajistas y te meten una gran caída. Entonces, el mercado te va avisando. Es otra de las razones por las que me gusta usar análisis técnico. Entonces, bueno, pues Duro Felguera pues, claro, ya veis el gráfico, ¿no? Terrorífico. Tuvo un rebote brutal ahí atrás, pero bueno, ahora ha tenido un buen rebote también desde mínimos de marzo. Está consolidando. Tiene primeras resistencias en los 0.75 y en los 0.68.8 luego incluso en los 0.67.7 y bueno, pues soportes tiene mínimos crecientes. Es decir, que ahora está consolidando. Vamos a ver si es para rebotar más o para desde este rebote ya volver otra vez a caer. Soportes en los 0.46.5 y sobre todo en los 0.37. ¿Vale? Un valor que tampoco es de los que me gustan aunque al menos aquí tenemos la media 200 ascendente como posible soporte e incluso hay mínimos crecientes. Pero bueno, pues es un valor débil que ha arruinado a muchísimos inversores y que llevamos ya muchos años diciendo que no nos gusta y que es de alto riesgo. ¿Por qué lo traemos aquí? Bueno, pues es noticia porque estudia pedir el rescate al Estado y despidió a dos de sus directivos. Negocia con los bancos para obtener 150 millones de euros. O sea, que es otra empresa que igual que a Bengoa está pasando por problemas y también vienen de lejos. Aquí seguramente ha fallado mucho la diversificación geográfica de la compañía. Por ejemplo, si Bolsa General sus ingresos dependieran de Venezuela y Argentina, pues mi empresa tendría un problema. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos muy diversificados. Es verdad que tenemos más riesgo a España. La mayoría de nuestros clientes son españoles, pero tenemos clientes de todo el mundo. Entonces, el problema que ha tenido seguramente Duro Felguera es que dependía de dos países de los que es mejor no depender mucho, ¿no? Con problemas, con poca seguridad jurídica, que eso al final los empobrece a ellos, ¿no? Aunque a veces, mira, mira, que no pagamos a Repsol, que no pagamos tal, mira que bien lo hacemos, ¿no? Eso es muy negativo a largo plazo. Tú si no creas seguridad jurídica, si no hay seguridad para hacer negocios en tu país, las empresas se van y eso al final es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces, las compañías se están yendo de ese tipo de países donde no hay seguridad. Entonces, porque no merece la pena el riesgo. Más los problemas de devaluación monetaria, de que te cambian las reglas durante la partida. Entonces, bueno, seguramente eso ha afectado mucho a Duro Felguera, aparte de la crisis de 2008, ¿no? Que obviamente, pues como ingeniería, pues le afectó mucho. Muchas de las empresas que lo han pasado mal también es debido a mala praxis, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Pero bueno, cada empresa es un mundo y habría que ir mirando por qué algunas empresas acaban como terminan, ¿no? Pero ser conscientes de que hay que tener cuidado porque hay empresas que acaban valiendo cero o quiebran o puedes perder el 99% de tu inversión. Bueno, visto, por eso también defendemos los stops. Pasamos ahora de Duro Felguera y nos vamos a Telefónica, compañía que, bueno, tampoco lo está pasando demasiado bien, pero no es el caso de Avengoa ni de Duro Felguera, afortunadamente, al menos a día de hoy y esperemos que nunca. Pero bueno, pues es una compañía que lo ha hecho muy mal en los últimos 20 años, o sea que es una pérdida de tiempo tremenda para los accionistas. Veremos si por fin en algún momento empieza a mejorar su comportamiento relativo porque lo hace peor que el mercado. Eso es un tipo de empresas que no queremos tener en nuestras carteras. Y es noticia porque estudia sacar Telsius otra vez a bolsa en este caso para el 2021. Esto que ya en su día se rumoreó, parece que se vuelve a la carga, parece que Telefónica quiere desinvertir o intentar aumentar su liquidez y bueno, pues esta es una opción que tiene entre otras. De hecho, está desinvertiendo también en Sudamérica de manera muy importante. Resistencia en la media de 200 sesiones, resistencia en los 4,88, niveles fibra de la caída especialmente 61,8, zona 5,20 y en el máximo de creciente anterior 6,32. Soportes, 3,90, también los 3,68 y por último el mínimo de marzo 3,38,9 que sería muy peligroso perderlo porque de perderlo activaría un gran segundo impulso bajista continuando la estructura en rosa, por lo tanto podríamos ver todavía más caídas. De momento es un valor que yo no tendría en cartera, no perdería el tiempo, es un coste de oportunidad. David, igual sube, sí, puede subir, puede bajar, pero lo que sé es que es un valor que no lo hace mejor que el mercado y yo no estoy aquí para adivinar ni anticiparme. Yo soy reactivo, no quiero adelantarme al mercado, quiero ir sincronizado con el mercado, entonces quiero tener en cartera pues los valores que tengo en mi cartera mi cartera personal están los valores fuertes pues está Amazon, Facebook, Apple, David, pero que caen a veces un 10% y más que caen pero yo voy a largo plazo entonces aguanto caídas fuertes porque sé que ahí es donde está el dinero. Alguno, oja, qué tonto eres David, que aguantas caídas de un 30%. Bueno, Buffett no sé si es tonto pero aguanta caídas de un 50% y de un 60% entonces y es probablemente el mejor inversor de la historia. Entonces hay que saber a qué juego juegas. Al final tienes que tener claras las reglas de tu método y ejecutarlas. Obviamente antes hacer los trabajos diligentemente y comprobar que tu método es ganador a la larga y ver qué drawdown tienes y tú lo puedes asumir o no porque esto también es mucho psicología y el aguante que tú tengas. Decía Peter Lynch todo el mundo tiene el suficiente cerebro para ganar en bolsa pero no el suficiente estómago. Se refiere un poco a esto. La bolsa se mueve muchísimo y hay drawdowns, hay periodos donde no ganas. Cuando hablo de grandes inversores de Buffett o de Soros o de Lynch han estado periodos de un año perdiendo dinero o más. ¿Vale? Un año sin... con drawdown o más de un año, bastante más de un año. ¿Vale? Sin ganar dinero. Es decir, desde un pico de rentabilidad pues igual pasan tres años o cuatro o cinco sin recuperar ese pico anterior. ¿Vale? Y eso ocurre en los mejores inversores de la historia. O sea que no podéis jamás juzgar a ningún inversor por dos meses, tres meses, cinco meses, un año porque es ridículo. Pero no porque lo diga yo. Es la realidad. Consultar a cualquier experto que sepa un poco de bolsa y os lo dirá. Bueno, seguimos. Porque además dependerá un poco de la suerte. Claro, ¿qué tres meses mides? Pues si en esos tres meses la bolsa europea y la americana se disparan un 80%, si no ganas es que eres muy torpe. Si en esos tres meses la bolsa americana y la europea caen un 70%, ganar ahí es casi una hombrada, es casi imposible, es una quimera casi, ¿no? No, poniéndote corto, sí, pero es muy difícil. Vale, entonces depende también del tipo del mercado y si coges un tramo muy corto para medir el resultado pues eso no vale para nada, ¿no? Bueno, seguimos. Visto Telefónica nos vamos a ver ACS que ha sido noticia porque su filial en este caso CIES logra contrato en Australia por 1.500 millones así que contrato importante de ACS que está recuperando con violencia, con fuerza desde los mínimos de marzo es que la caída fue aquí fue espectacular. Es uno de los valores que más me sorprendió en la caída de marzo y eso que avisamos pero es que me parecía difícil mientras os decía primero, bueno, comentamos este doble techo pero este doble techo que comenté en directo pues era un doble techo como muchos otros, ¿no? Es decir que en 31, y un 80 que lo normal es que era 27 no es nada del otro mundo, ¿no? Pero luego cuando dijimos cuidado que ha roto el canal al cista de medio largo plazo que llevamos comentando ya mucho tiempo ahora mismo está en 26 y me marca un objetivo a 12,40 textualmente cierro comillas yo pensaba yo pensaba yo pensaba mientras lo decía pero cómo va a caer tanto esto lo acabará anulando me imagino pero claro es lo que me marca el gráfico y tengo vivido estructuras tan grandes como esta que acabaron cumpliendo se recuerda una engamesa que era de 21 a 6 el objetivo y acabó en 1 eso fue terrible también en 2009 creo que fue entonces bueno pues fijaos aquí marcamos objetivo 12 parecía una locura pues lo cumplió y en muy poco tiempo y claro pues quizás excedieron quizás se excedió para cumplir ese objetivo seguramente casi irracional que este valor llegara a caer a 10,80 y bueno pues ahora esos excesos en el lado negativo pues los ha ido recuperando pero tiene un primer obstáculo en la media 200 descendente ahí tiene obstáculo muy importante en 24,64 y si lo supera mejora y luego tiene soportes tiene un primero en 20,18 otro más importante en 18,43 y luego niveles fibros de la subida especialmente en 61,8 pasa por 16,50 y por último el mínimo de marzo que ahora ya está muy lejos estamos hablando de los 10,47 10,47 euros soporte clave el mínimo de marzo que ahora está obviamente lejísimo si tiene muchos soportes aún intermedios y de ACS nos vamos a ir a Europa bueno y nos vamos a Atlantia que pues vivió esta semana una semana muy convulsa se hundió este lunes por ejemplo el 15,19% porque el gobierno de Italia retiró sus concesiones a su filial Autostrade per Italia que pasa a formar parte del gobierno vale entonces hay un debate muy importante en Italia sobre si se deben nacionalizar empresas o intervenir tanto en la economía lo que sí que no he leído noticia de que esto se haya dado la vuelta haya quedado atrás en el olvido es verdad que se está en Italia hay ese debate político si se debe hacer o no pero no he leído una noticia que dé vuelta atrás a esa noticia y en cambio aquí lo que podéis ver es que esta semana Atlantia ha dejado un gap en isla no sé si al final habrá marcha atrás y retomará Atlantia al mando de Autostrade per Italia no lo sé pero la noticia es que ha perdido el control y que el gobierno toma ahí el control y que bueno pues esto es muy negativo para Atlantia va a perjudicar obviamente a la compañía a sus ratios a la EBITDA al resultado entonces bueno pues se hundió como veis aquí el lunes un 15% pero es que fijaos que el miércoles hueco alcista enorme y lo ha recuperado vale no he leído noticias no sé si vosotros habéis leído que esto se ha dado marcha atrás y aunque la noticia es muy negativa y está confirmada esa nacionalización bueno pues el mercado parece que ya que bueno pues que ya está purgado y que ya para arriba otra vez porque insisto aquí hay un gap en isla y nos ha dejado ya un soporte importante en los 11.44 y en los 11.20 esos son los primeros dos soportes clave que tiene ahora ya Atlantia y de resistencias pues tiene sobre todo los 16.21.5 mejoraría mucho si rompe esa zona porque además si la rompe estaría rompiendo también o bueno o casi rompiendo porque vendría bien que lo rompa con más margen pero estaría rompiendo también la media 200 descendente así que resistencia en la zona de la media y luego niveles fibo de toda la caída especialmente el 61.8 que pasa por 17.90 aproximadamente esos son los niveles clave de soportes y resistencias en Atlantia que ha recibido un revés importante esta semana este lunes y nos vamos a uno de mis valores favoritos en el Eurostoxx 50 de mis valores favoritos en Europa desde hace ya muchos años como sabéis creo que empezamos a recomendarla también este valor en 2010 y bueno pues el el rendimiento que está teniendo a largo plazo con sus fuertísimas caídas obviamente intermedias porque sufrió mucho en 2015 volvió a sufrir mucho en 2018 y ha vuelto a sufrir mucho en febrero o marzo de este año pero luego sigue subiendo ¿no? entonces bueno pues muy lejos quedan muy atrás ¿no? aquellos niveles de 23 24 euros cuando empecé a recomendar por análisis técnico esta compañía para largo plazo estamos ya en 333 eso es la parte positiva que tiene largo plazo y bueno sigue alcista en largo plazo con mínimos y máximos crecientes con mucha volatilidad es verdad en las caídas y bueno recuperándose muy bien fijaos que rápido recuperó la caída previa completando vuelta en V la caída fuerte de febrero o marzo ahí se genera un soportazo en 176,65 y luego tiene soporte también en la media 200 en los 251,85 y pequeño soporte en los 293,40 un valor a vigilar para comprar en correcciones o mantenerlo en cartera desde hace años ¿no? o algo que se puede tener en cartera o vigilarlo para comprar en descansos y correcciones ¿por qué lo traigo a esta sección? este resumen semanal porque presentó resultados del segundo trimestre fiscal ya empezamos a tener resultados también en Europa ingresos 751 millones de euros un 57,77% más que el año anterior beneficio por acción 1,79 euros por debajo eso sí de lo esperado así que nada compañía que está en un sector que está fuerte el de los chips y que bueno a mí me sigue gustando mucho ¿no? es verdad que quizá el timing de entrada ahora tampoco es muy bueno David ¿por qué? bueno porque una simple corrección a niveles FIBO pues lo llevaría bastante más abajo y ahí sí que podríamos podría generar una ventana de oportunidad para vigilarlo si te corrija a niveles FIBO o a la zona media y te hace un suelo esas son las zonas que a mí me gusta para vigilarlos para compras no después de subidas de un 70-80% en un par de meses ahí es donde yo no compro ¿vale? bueno seguimos ahí es donde yo mantengo en todo caso pero yo ahí ya no compro ¿vale? yo ahora por ejemplo no compraría Apple y ahora es donde mantengo Apple pero no lo compro y vámonos a la compañía sueca Volvo que además si no recuerdo mal esta anuló unas estructuras clarísimas en las caídas de febrero-marzo fueron algunas acciones las que anularon algunas de las estructuras clarísimas que habíamos comentado ¿no? igual que estos meses pues prácticamente es una locura que se está cumpliendo todo lo que marcamos prácticamente todo en febrero-marzo se anularon unas cuantas estructuras muy claras de medio-largo plazo ¿no? o sea que tampoco que sean estructuras grandes claras y de medio-largo plazo no es garantía de que se cumplan siempre ¿no? hemos visto semanas atrás el ejemplo que os ponía de Nagasi y Red Eléctricas ya sabéis que me gusta hacer mucho hincapié en aquellas estructuras que no se cumplan porque aunque sea minoría quiero que destaque esas estructuras que no se acaban cumpliendo porque también hay unas cuantas siempre todos los años y fijaos Volvo porque estas eran clarísimas ¿no? eran preciosas por análisis técnico un segundo alcista muy claro hacia niveles de 205 y un hombro cabeza muy invertido de libro clarísimo que además arrancó muy bien con objetivo 199.45 que también se anuló se anuló en la zona de 125 así que bueno pues ahora sí que parece que que ha recuperado un poco su su fortaleza pero ha dejado una vela este viernes inquietante que probablemente puede traer algún descanso ¿no? además prácticamente ha completado vuelta en V se ha acercado ya a los máximos del mes de febrero máximos del año y bueno pues ahí ya puede tener cierta dificultad es verdad que está fuerte está alcista y que sería un valor a vigilar quizá para buscar compras en descansos y dentro del sector es de los mejores ¿no? tendría un primer soporte en la media 200 luego más importante 131.70 que es el mínimo anterior de corto plazo luego estarían los 117.85 y los 95 95 coronas esas serían las primeras zonas de soporte en Volvo y la primera resistencia en las 175 con 10 coronas ¿por qué es noticia? y la traemos aquí porque ha presentado resultados del segundo trimestre fiscal ventas 73.227 millones de coronas suecas es un 38% menos que el año anterior beneficio 3.272 millones de coronas suecas esto es un 79% menos que el año anterior es decir obviamente el impacto del coronavirus ha sido brutal en las cuentas de la compañía está en un sector muy peligroso que lo pasa muy mal que es el sector automovilístico aunque insisto esta es de las mejores o de las que menos le está afectando la crisis y bueno de Volvo nos vamos a ver Ryanair compañía aerolínea de bajo coste que ya hemos comentado también bastantes veces aquí que también pasa en la actualidad por problemas pero hay algo positivo que comentar como podéis ver aquí en el gráfico antes ¿por qué la traemos hoy? es noticia porque bajará salarios y repartirá trabajo amenazó con despidos y no se aceptan los recortes salariales bueno está pasando una crisis muy importante y al final pues quiere obviamente pues intentar asegurar su continuidad e intentar salir del bache ¿no? de empresarial en el que está ahora porque ha tenido que se han cacerado vuelos bueno que os tengo que contar ¿no? con la pandemia ya sabéis lo que ha ocurrido ha habido muchos menos vuelos ¿no? no es un problema solo de Ryanair sino de todo el sector técnicamente pues hay una pequeña luz a la esperanza aunque ha chocado con la media 200 dejando ahí una cara casa negra invertida con lo cual esa es una parte que no me gusta de hecho cuando hay una estructura de este tipo que para cumplirla tiene que romper la media siempre me gusta un pelín menos ¿no? pero bueno resistencia en la media en los 11.84.5 resistencia además en los 13.33 tiene un doble suelo objetivo 12.37.4 de corto plazo lo anula si pie del soporte de los 10.25 euros y confirmaría mejoría si supera 13.33 ¿por qué? porque si supera 13.33 ya tendríamos una estructura de impulsos alcista las cosas de ahí cambiarían y además habría roto la media 200 así que por encima de 13.33 la verdad que habría muchas posibilidades de subidas ahora tengo más dudas porque no ha acabado de romper esta primera resistencia es verdad que tiene un pequeño doble suelo pero no ha acabado de romper esa resistencia David pero mojate ¿qué ves un poco más probable? ve un poquito más probable subir al objetivo que anularlo pero no es de esas que veo con alta probabilidad no es de esas que tiene el camino despejado que fijaos que incluso a veces con todo despejado para cumplir estructuras acabamos de ver Volvo no se cumplen pero bueno ya hemos demostrado ya muchos años que la mayoría de recomendaciones por análisis técnico se cumplen la mayoría no es que lo diga yo lo tenéis todos comprobado además está ahí la hemeroteca solo hay que dedicar un tiempo y verlo bueno seguimos solo hay que ver los ASML Jodine Tour los Adobe Systems ya hace años que os vengo hablando de los mismos valores Adobe Facebook Apple Alphabet Amazon Visa Mastercard Ferrari ¿lo están haciendo bien o mal? Intuitive Surgical ¿lo hacen bien o mal? los valores de los que hablamos Celnex bien ¿verdad? bueno ya está es que está ahí ¿no? simplemente seguir la tendencia comprar lo que está fuerte y seguir grandes estructuras cuando están activadas bueno seguimos vámonos es mérito del análisis técnico no es mío que nadie se confunda hay gente que a veces se confunde David es que tú dices no yo lo que defiendo es el análisis técnico es la herramienta yo a mí no me tengo que defender lo que defiendo porque me da pena que no lo use todo el mundo porque tiene mucho potencial porque es un mapa y te guía obviamente pues no es el santo grial que te va a hacer ganar en cada estrategia pero es un mapa que te da mucha información y creo que despreciarlo es un pues una pérdida de un pues de algo que te puede ayudar mucho bueno seguimos visto Ryanair y nos vamos a Wall Street que hay muchísimas acciones que comentar bueno y nos vamos a Pepsi ¿por qué? porque presentó resultados del segundo trimestre fiscal es de las acciones que han desfilado y que han presentado sus cuentas esta semana ingresos 15.900 millones de dólares un 3% menos que el año anterior beneficio por acción 1,32 dólares un 44% menos que el año anterior también le ha afectado la crisis del COVID-19 ¿qué vemos en el gráfico? pues que tiene un primer soporte y perderlo sería muy negativo podríamos marcar un doble techo si pierde 126.53 solo si pierde ese nivel de momento no hay nada si pierde 126.53 activaría un doble techo soporte niveles FIBO de toda la subida especialmente zona por debajo 115 dólares 61.8 de la subida cierta resistencia en los 138 dólares de esa zona y luego también resistencia en los 145.09 donde dejó un pequeño doble techo antes de la gran caída de febrero-marzo así que bueno valor que me gusta a largo plazo pero que ha corregido también muchísimo en febrero-marzo como casi todo el mercado y que ahora está en un movimiento muy lateral veremos por dónde acaba rompiendo este movimiento esta consolidación más vámonos a ver Pfizer bueno también sobran presentaciones de esta farmacéutica que está intentando reaccionar como veis desde la zona el 61.8 de toda la subida que es verdad que hay una cierta pasada de frenada ¿no? está un poquito desdibujado el primero pero bueno más o menos ha frenado ahí podríamos mantener un segundo alcista en caso de superar 38.83 atacando ahora la zona de la media y bueno pues creo que los niveles están claros tiene un soporte intermedio en los 33.10 y mejoraría muchísimo aparte de romper la media si supera 38.83 ¿vale? es la zona clave bueno pues es noticia Pfizer porque consigue procedimiento acelerado de la FDA el organismo competente de regular los fármacos en Estados Unidos por su vacuna contra el coronavirus bueno es otra más de las que está en la carrera veremos al final cuáles son las vacunas que acaban triunfando y los tratamientos ¿no? seguimos y nos vamos a sector bancario donde muchísimas compañías ocurre todos los años todos los trimestres esto es cíclico o sea el que lleve años ya le aburrirá dirá pues lo de siempre ¿no? pero cuando uno empieza igual ah pues esto funciona así siempre se suele llevar el mismo ritmo a la hora de presentar resultados empresariales así que los bancos suelen ser los primeros en presentar resultados en Estados Unidos o de los primeros y esta semana pues han coincidido como todas las semanas de los trimestres fiscales correspondientes al principio de la temporada de resultados pues han coincidido prácticamente todos los bancos importantes americanos así que vamos a comentarlos casi todos empezamos por JP Morgan ¿por qué? presentó resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 33.000 millones de dólares un 15% más que el año anterior beneficio por acción 1,38 dólares un 51% menos que el año anterior obviamente no hay que decir que también le ha afectado la crisis aunque en ingresos pues no le ha ido no le ha ido nada mal ¿no? bueno esta compañía es una compañía pues que también está sufriendo está en un sector que no es de los fuertes sector bancario y que cayó con mucha violencia tras ese techo que formó a principios de este año y ahora la media 200 está como zona de resistencia entraría dentro de esos valores en etapa 2 cíclicos con problemas a los que sí les ha afectado la pandemia y que la media 200 está actuando de resistencia mejoraría cuando se rompe la zona de la media en los 114,65 dólares ¿soporte clave? pues tiene un primer soporte clave en 91,11 no, 90,78 dólares 90,78 luego también soporte muy importante en los 81,60 y por último el mínimo de marzo 75,38 y vamos a otro banco en este caso Wells Fargo que ya hace mucho tiempo años que no me gusta de hecho me gustó mucho durante muchos años esta etapa alcista que fuimos tan pesados desde 2013 con el valor y nos dejó de gustar cuando empezamos a ver aquí una debilidad relativa llamativa porque aquí cayó con el resto de la banca haciéndolo mucho mejor entonces avisamos de que este valor era de los que estaba peor en la banca americana ¿por qué? porque el gráfico no se está avisando no porque yo adivine nada ¿no? entonces su comportamiento relativo fue empeorando de manera drástica lentamente pero de manera muy importante mes a mes mes a mes mes a mes y está muy muy débil como podéis ver aquí sería uno de los últimos bancos que tendría comprado en Estados Unidos ya desde hace un par de años como os vengo repitiendo por cierto resistencia en la media 200 sesiones y resistencia clave 33,89 mientras no supere ese nivel mi opinión aquí no habría nada que hacer salvo que haga un suelo o rompa esa zona de resistencia cierto soporte en los 23,33 y en los 22 dólares exactamente 22 dólares resultados de Wells Fargo no pueden ser buenos claro si no este gráfico no tendría sentido vamos a verlo ingresos 17.840 millones de dólares caen los ingresos a diferencia de JP Morgan un 17,33% beneficio por acción pues a diferencia de JP Morgan no tiene beneficio tiene pérdidas de 66 centavos de dólar frente a beneficios del trimestre del año anterior del mismo trimestre de 1,30 dólares así que nada pues el gráfico ya sabemos lo que está descontando que le está yendo peor que le está yendo mal y nos vamos a Citigroup segundo trimestre fiscal ingresos 19.800 millones de dólares un 5% más que el año anterior beneficio por acción 50 centavos de dólar un 74% menos que el año anterior es verdad que le está afectando también la crisis aunque menos que a Wells Fargo ¿qué vemos aquí? pues que la media 200 etapa 2 también como veíamos antes es zona de resistencia ha caído mucho en febrero-marzo y ahora ha recuperado bastante pero se ha frenado en la zona de la media mejoraría de romper la media y de superar 62,47 y aquí comparto con vosotros una estructura aquí podría estar formando un primer impulso bajista rebotado a niveles FIBO entre el 50 y el 61,8 mucho cuidadito con Citigroup si perdiera los 40 y... exactamente 48,20 dólares porque si pierde ese nivel activaría un objetivo bajista estructura de impulso de segundo impulso bajista continuo de estructura roja así que cuidado con Citigroup porque está chocando con la media y puede confirmar deterioro de perder 48,20 luego tendría también soportes en 38,76 y en 31,66 bueno he estado reflexionando porque uno de vosotros me dijo que que no era digno que estaba perdiendo mi dignidad por pedir vuestros likes que bueno que no tenía dignidad por pedir que le deis a me gusta a estos vídeos entonces he estado reflexionando y bueno pues yo creo que no he conseguido lo que he conseguido hasta ahora por no tener personalidad así que si os gustan estos vídeos por favor darle a like a me gusta y compartir estos vídeos lo voy a seguir haciendo vale esa es la conclusión a la que he llegado que no os gusta tenéis total libertad que os gusta encantado de intentar ayudaros a bueno intentar tener éxito en los mercados en este oficio en esta disciplina tan complicada que ya sabéis que os dedico un montón de horas a intentaros ayudar en este canal de youtube en consultorios de bolsa en la radio etcétera etcétera así que bueno no os olvidéis de darle a like ahí está yo no pierdo la dignidad por esto solo faltaría se pierde la dignidad con otras cosas mucho más importantes así que me gusta like os leo atentamente en comentarios y pues ya sabéis vamos a ver si superamos los 2100 likes por cierto esta persona me hizo muchísima ilusión pero David como que te si me hizo muchísima ilusión porque dijo que no era serio lo que yo hago en este canal y que había otros canales mucho más serios y no sabéis no sabéis que inyección de adrenalina de alegría me dio cuando le preguntaron por ejemplos y marcó dos alumnos de bolsa general dos de nuestros queridos alumnos así que nos encanta que nuestros alumnos crezcan que sigan esta estirpe de bolsa general que esto se haga cada vez más grande que defendamos entre todos el análisis técnico profesional y bueno jamás me voy obviamente a entristecer de que la escuela de bolsa general se esté imponiendo en youtube así que muy contento supongo que lo hacía para atacarme pero la verdad que fue un chute de adrenalina de alegría ver que recomendaba canales de alumnos nuestros pues fue increíble así que de verdad que muchas gracias bueno vamos a continuar Citigroup vigilar esa estructura y nos vamos a Fastenal bueno pues en el caso de Fastenal segundo trimestre fiscal también los ingresos fueron de 1510 millones de dólares un 10% más que el año anterior beneficio por acción 42 centavos de dólar un 16,67% más que el año anterior bueno tiene un pequeño soporte aquí en los 42-38 habría una pequeña divergencia bajista si lo pierde luego otro soporte pequeño 40,44% otro pequeño soporte en 39,15% más importante en la media 200 sesiones y luego sobre todo niveles FIBO de la última subida que hay que ir midiendo según evoluciona especialmente el 61,8% de todo lo que vaya subiendo y luego ya lejísimos el mínimo de marzo en los 26,53 dólares así que nada otra empresa que ya sabéis que tengo en mi cartera personal de largo plazo otra empresa en la que me comí una gran caída un gran drawdown en febrero-marzo soy un paquete pero bueno ahí sigo a punto de doblar ya la inversión y bueno pues contento con Fastenal a ver si sigue subiendo tengo que andar en el 98% una cosa así con calma y con tranquilidad a largo plazo yo creo que es una manera más sencilla de ganar dinero porque a la larga pues las tendencias se acaban normalmente imponiendo es verdad que no son eternas y que a veces hay valores que pasan de estar bien a estar mal ha pasado con General Electric con Kodak con no sé con muchas con Popular que Popular tuvo sus años muy buenos entonces nada es eterno pero yo creo que comprar lo que está fuerte y mantenerlo mientras sea un valor fuerte puede ser bastante interesante aunque eso signifique aguantar a veces caídas bastante importantes así que bueno Fastenal valor de mi carrera personal como todos sabéis que me parece una de las mejores empresas del mundo de su sector por no decir la mejor de su sector y esperemos que siga haciéndolo bien yo entré con la idea de estar muchos años y de momento pues ya llevo no sé si tres añitos o dos años y medio por ahí andaré dentro de Fastenal y podía haber entrado antes la verdad seguimos Delta Airlines vamos a esta compañía aerolínea esta ya nos tendré que preguntar que pensáis que está en la etapa como Fastenal con la media ascendente valor fuerte que lo hace mejor que el mercado o sector aerolíneas será sector cíclico de los que lo están pasando peor más afectadas por el COVID aunque bueno Fastenal porque es un empresón pero tampoco está en un sector inmune a una crisis de este tipo bueno vamos a ver Delta Airlines y aquí la tenemos y la noticia pues son los resultados también del segundo trimestre fiscal ingresos 678 millones de dólares ojo 94% menos que el año anterior esto es brutal beneficio pues no tiene obviamente con esa caída tremenda del ingreso pérdidas de 4,43 dólares por acción frente a ganancias del año anterior de 2,35 bueno brutal lógico por la situación actual veo que hay gente que está es que las aerolíneas hay que dejarlas quebrar que quiebren que lo hicieron muy mal las aerolíneas no han tenido culpa de nada yo es de las pocas veces mira que soy de oye lo que va mal que quiebre hay que dejarlo quebrar esto es como lo que decía Schumpeter de la destrucción creativa pues oye si está mal que quiebre y el capitalismo se regenera y se cambian las malas por las buenas y otros sectores sustituirán a los caducos y se va renovando y así funciona esto aunque pueda ser doloroso pero yo creo que hay excepciones porque si los gobiernos te prohíben hacer tu trabajo que igual lo estás haciendo muy bien gestionas viento empresa llevas todo un control para que no haya ningún accidente pagas a tus trabajadores perfectamente llevas un buen control de costes te viene una pandemia te prohíben que haya vuelos por lógica porque hay que proteger la salud es culpa de las aerolíneas yo creo que en ese sentido pues no sé yo a veces veo muchos ataques que en mi opinión en este caso son gratuitos otra cosa son compañías que es que vienen haciéndolo mal 20 años y no es el COVID el problema vale así que bueno pues claro es que te están impidiendo volar es que la gente no viaja o sea hay hasta qué punto es lícito que haya estados ayudando a aerolíneas mira si os parece os lanzo como esto la primera pregunta esta semana pensáis que hay situaciones especiales donde sí puede ser óptimo que los estados ayuden a empresas de importancia estratégica y que puedan ser semi rescatadas digamos creéis que porque ha sido rescatado un montón de valores del sector ¿no? en muchos países otros no otros han tenido pequeñas ayudas préstamos otros directamente nacionalizadas ¿qué pensáis? que ahí tiene sentido que no lo tiene nunca o que hay que intervenir constantemente y que hay que subvencionar empresas que llevan 30 años haciéndolo horrible incluso medio robando directivos ¿no? y que hay que subvencionarlas y rescatarlas constantemente ¿qué pensáis? yo creo que hay un punto intermedio yo no diría ni siempre ni nunca sino que puede haber circunstancias muy anómalas como la actual donde podría tener cierto sentido en algunos sectores porque tiene que haber aerolíneas ¿no? luego si quiebran todas a ver cómo volamos o no queremos seguir volando ¿no? bueno seguimos visto Delta Airlines que hay que explicar que tiene resistencia a la media 200 efectivamente también etapa 2 resistencia en el último máximo de junio 37.24 y en niveles FIBO de la última caída que habría que medir bueno medimos así y tiene resistencia en niveles FIBO especialmente de 61.8 que pasa por 45.30 por cierto que en la caída que ha sido brutal se ha llevado por delante el 61.8 toda la caída mira que lleva un buen rally de subida Delta Airlines desde los mínimos de 2011 y se ha ido todo por el desagüe casi ¿no? con el doble techo que avisa de caídas que activa en marzo y a partir de ahí y a partir de ahí y a partir de ahí David entonces sabes tú más el gráfico sabes más que el coronavirus me vas a decir que no pues que el gráfico ya estaba descontando aquí pues los efectos que iba a traer el COVID ya en marzo obviamente la mayoría los que estaban muy informados sabían el problema que venía ya estaba en Italia en China en un montón de países no solo en China y en Italia en muchísimos países asiáticos también entrando en Europa entonces bueno pues aquí ya hay ventas masivas porque están descontando lo que puede venir y se genera una figura típica de cambio de tendencia bueno esto estaría entre doble techo y un rectángulo yo lo calificaría más de rectángulo el objetivo es el mismo mides el rango y proyectos de punto de ruptura y a partir de ahí viene la caída ¿vale? entonces muchas veces hay como comentarios absurdos David es que el gráfico adivinas no, no adivina el gráfico va descontando expectativas que va ajustando a tiempo real según las informaciones que ya hay en el mercado y a veces que tú no tienes pero que otros grandes inversores si tienen esa información ¿vale? porque seguramente en información no vais a poder competir con Warren Buffett pero bueno seguramente no vais a poder competir nosotros no podemos competir con la información a la que puede acceder Buffett de una compañía pero lo bueno es que dejan huella en el gráfico porque si hay ventas masivas pues se ven las caídas en el gráfico aquí por cierto menudas ventas masivas hubo ¿no? rompe la media con volumen caídas el volumen se incrementa desplome tras romper soportes activa figura y a partir de ahí caídas y ahora pues con los problemas que están teniendo todas las aerolíneas les cuesta rebotar resistencia en la media 200 resistencia en 37,24 soporte bueno tiene un pequeño soporte intermedio en los 25,15 y luego el soporte clave el mínimo de mayo que fijaos las aerolíneas muchas de ellas en vez de hacer el mínimo en marzo luego todavía perdieron ese mínimo hemos visto IAG que pasó igual y marcaron un mínimo anual en mayo aquí sería en los 17,51 vámonos y de Delta Airlines nos vamos a ver Goldman Sachs otro banco otro de los que han presentado resultados esta semana y que presentó también resultados del segundo trimestre fiscal ¿y cuáles son los resultados de Goldman? que sería de los bancos quizá más potables de la bolsa americana a mí de los que más me gustan desde hace años porque bueno también es verdad porque tiene otro es otro tipo de banca también que quizá es más rentable Goldman Sachs segundo trimestre fiscal ingresos 13.300 millones de dólares esto es un 41% más que el año anterior beneficio por acción 6,26 dólares un 8% más que el año anterior aquí no hay crisis entonces bueno pues por eso este banco lo hace mejor que otros ¿vale? por eso este banco está bastante cerca de máximos de enero y los otros están lejísimos bueno ahora vigilar que tiene un primer soporte en los 188,51 sería negativo perderlo luego tendría otro soporte en el mínimo creciente de mayo 164,33 y los mínimos de marzo en 132 no 130,04 130,04 resistencia pues tiene una primera resistencia 225,24 luego una resistencia muy importante en 247,39 y luego también comentar los 263,56 dólares esas serían las resistencias de Goldman Sachs y nos vamos ahora a ver el gráfico de United Health United Health Group que presentó resultados también del segundo trimestre fiscal ya veis que esta semana ha empezado ya lo gordo ¿no? en cuanto a resultados empresariales en Estados Unidos y aún nos queda mucho prácticamente salvo Netflix que veremos ahora la mayoría de las fans todavía no han presentado sus cuentos o sea nos queda lo más importante pero ha empezado ya las grandes empresas ya empiezan a presentar resultados en Estados Unidos ¿no? nos va a costar otra vez condensar en una hora y media estos vídeos va a ser casi imposible bueno vamos a intentarlo pero va a ser muy difícil United Health Group segundo trimestre fiscal bueno pues tenemos unos ingresos de 62.140 millones de dólares un 2% más que el año anterior y un beneficio por acción de 7,12 dólares un 97,8% más que el año anterior resultados muy buenos en una compañía que está en máximos históricos en subida libre esta es una compañía de tipo 1 a la que no le ha afectado la pandemia soporte la media de 200 sesiones y los 2,72 con 54 luego niveles FIBO de toda la subida especialmente el 61,8% que pasa por 2,35% luego también tendría soporte en los 2,25% y en los mínimos de marzo 186,92 dólares bueno valor muy fuerte que se puede tener en cartera o vigilar para comprar en descansos y correcciones otro valor que también me gusta es que en Estados Unidos me gustan bastantes en Europa también me gustan muchos pero no tantos hay un gran número también es una bolsa más grande un mercado más grande en Estados Unidos hay un gran número de acciones muy fuertes por lo menos podríamos decir 80,100,200 excepcionales en Estados Unidos y nos vamos a Progressive una de las acciones que mejor aspecto tiene y que comentábamos en ese vídeo de top 20 acciones con buen aspecto para el segundo semestre de este año ¿qué pasó con esta compañía? pues que también presentó resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 10.080 millones de dólares un 8,74% más que el año anterior un beneficio por acción de 1,83 dólares un 10,24% más que el año anterior tampoco le está afectando la pandemia también es de esos valores fuertes con la media 200 ascendente y además con muy buen aspecto técnico porque ha activado dos estructuras una no muy fiable de medio plazo hacia el 93,10 más o menos y la otra en la misma dirección y la otra es muy probable de altas probabilidades de éxito segundo impulso alcista de corto plazo siguiendo lo que explicamos la metodología Fibonacci que explicamos paso a paso desde cero pero de manera clara para tener un método de entrada y salida de impulsos Fibonacci en nuestro curso tema 16 objetivo 93,13 es una estructura muy probable de cumplimiento es muy muy probable que se acabe cumpliendo se puede anular pero es muy probable que la cumpla así que muy buen aspecto en Progressive Corporation primer soporte en la media de 200 sesiones en los 76 con 16 dólares y también soporte en los 71,16 y en los mínimos de marzo soporte clave largo plazo en 62,02 62,02 nos vamos de Progressive empresa con muy buen aspecto técnico insisto a Twitter y noticia importante la de esta semana en Twitter ¿por qué? bueno porque en Twitter se ha vivido pues un problema de los que más importantes de los que sufren las empresas tecnológicas y las redes sociales que es cuando te intentan hackear o lo consiguen en este caso ha sido noticia en todo el mundo hackearon las cuentas de Obama Elon Musk Joe Biden Warren Buffett para realizar una estafa sobre Bitcoin y además recaudaron bastante dinero decían si quieres todos publicaban la misma entraron en sus cuentas y publicaron si quieres doblar tu inversión pues entra aquí Bitcoin ingresa este dinero aquí con Bitcoin y bueno pues muchos pardillos desgraciadamente pues picaron igual que muchas personas pues oye multiplica un curso de bolsa con opciones binarias multiplica tu dinero por dos y gente pues pica también y hay gente que vive de que gente pique en ese tipo de trilerías y de estafas ¿no? entonces bueno desgraciadamente no hay mucha cultura financiera en general nos mueve también al ser humano la codicia y hace que haya inversores que puedan caer en este tipo de trampas ¿no? como que te van a regalar el dinero porque son famosos nadie regala el dinero la bolsa es difícil las inversiones son difíciles nadie te va a doblar el capital en 24 horas y si te lo prometen pues obviamente es un timo ¿vale? así que bueno pues desgraciadamente pues han picado unos cuantos inversores y han llevado esos hackers han llevado un buen trozo de pastel bueno esto obviamente es malo para la compañía porque se ha dejado hackear ¿no? han tomado el control de cuentas muy importantes que debería haber una protección ahí bueno pues Twitter cayó fuerte en esa sesión aunque luego lo recuperó ¿no? está consolidando en torno a su primera resistencia y mejoraría muchísimo si rompe la zona de 37 dólares ¿vale? si rompe la zona de 37 confirmaría un segundo alcista objetivo de subidas continuando esta estructura que la voy a poner en verde ahí lo tenéis para que no destaque sobre el segundo bajista que ya cumplió ¿no? teníamos aquí un primer impulso luego se activó y se cumplió un segundo y ahora pues se está intentando formar un primero y es que se confirmaría un segundo si rompe esa zona de 37 soporte 20 exactamente en 28 con 23 cuidado ahora si cae ¿no? que bueno yo diría que es más probable que suba que baje pero si cayese desde aquí no rompe la resistencia y luego desde aquí cae cuidado porque habría un doble techo ¿vale? así que os aviso de dos posibles estructuras no os quejaréis subidas si supera la zona de 37 y doble techo y caídas si pierde 28 23 si te gusta que compartamos tantas estructuras tantos escenarios tantos valores aquí contigo y valoráis el esfuerzo que hay detrás de estos vídeos no os olvidéis de suscribiros al canal darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo que no paramos de subir vídeos y por favor no os olvidéis también de comentar este vídeo ¿de acuerdo? seguimos y nos vamos ahora hemos visto Twitter que habría que decir que luego tiene resistencias también en 39.64 y en 45.85 nos vamos ahora a Johnson & Johnson una de mis acciones favoritas de las más fuertes David acciones sólidas ¿no? porque por ejemplo estoy en Facebook me parece una acción potentísima que yo creo que va a seguir subiendo pero no es no tiene tan poca volatilidad o es tan fuerte tan robusta la palabra robusta sería ¿no? la que yo cuando pienso en robustez pues pienso en Air Liquide pienso en Schneider Electric pienso en Coca-Cola pienso en McDonald's pienso en pienso en en Johnson & Johnson pienso en ese tipo de compañías Visa, Mastercard incluso aunque son más volátiles estas dos ¿no? pero Coca-Cola McDonald's este tipo de compañías tan grandes tan fuertes Johnson & Johnson hay bastantes farmacéuticas de este perfil pues en cuanto caen un 20, 25, 30% es que son oportunidades para vigilarles para entrar porque es que es rara vez en raras ocasiones caen eso y cuando caen eso suelen luego recuperar con mucha fuerza ¿no? Johnson & Johnson ya os lo comentamos aquí mucho era sorprendente la la muestra de fortaleza que nos nos fue dando estos estos últimos meses ¿no? porque decíamos la fuerza que está mostrando con todo lo que tiene encima y no no es no acaba de caer lo decíamos por aquí ¿no? con todos los problemas que tiene encima de demandas de los productos de talco que tenía que retirar porque se hablaba de que si eran cancerígenos y la compañía aguantando increíblemente bien ¿no? comportándose mucho mejor que el mercado luego es verdad que sufrió en la caída como todo el mercado en febrero o marzo pero fijaos lo que ocurre siempre en valores fuertes que recuperan muy rápido así que bueno pues ya ha completado vuelta en V ha corregido al primer FIBO al 38,2 tiene soporte ahí en ese nivel y luego sobre todo en el 61,8 que pasa por los 126,50 dólares y bueno es verdad que podríamos marcar un segundo alcista si supera los máximos de la historia 155,92 dólares aunque no sería una estructura muy muy infiable ¿no? no lo sería así que bueno pues soporte ahí en la zona de la media y niveles FIBO de la subida seguimos y nos vamos a ver ahora dominos PIZA este es un valor a comprar en correcciones sin duda ¿no? como siempre repito desde hace ya muchos años y aunque se haya multiplicado por 3 seguiré sigo diciéndolo y si sigue subiendo lo seguiré diciendo mientras sea un valor que lo hace mejor que el mercado pues vamos a seguir diciendo lo mismo de Johnson & Johnson nos vamos a dominos PIZA que es otro valor fortísimo de hecho es de los que cuando actualizo en mi Twitter en arroba David Galán Bolsa los valores que van haciendo nuevos máximos históricos ya llevamos años que estamos poniendo dominos PIZA casi todos los meses ¿no? está ahí de nuevo está marcando máximos de toda la historia vamos a ver dominos PIZA aunque ha corregido tras presentar resultados pero ya lo veis está en proceso de subida libre con muy buen aspecto ha subido muchísimo es verdad que ha cumplido ya el objetivo enorme tremendo que marcábamos por ruptura de rectángulo que se formó durante dos años este tipo de figuras suelen ser muy fiables es verdad que no dio pie a aprovecharlo fue una pena yo era de las que tenía ahí en vigilancia pero lo activó y lo cumplió con hueco el día que lo activó lo cumplió fijaos que cosas tiene a veces la bolsa ¿no? y tiene soporte en la media 200 sesiones y luego el mínimo anterior soporte clave 274,66 274,66 bueno pequeña resistencia pues es verdad que ha dejado ahí dos velas un poco peligrosas primero un doji lápida luego hay una vela que supera ese doji pero acaba dejando una caracasa blanca invertida y ahí tiene resistencia en 4,22,15 422,15 dólares y soporte clave la media 200 y el mínimo anterior que decíamos 274,66 un mantener o vigilar para comprar en correcciones resultados de dominos que no lo comenté ingresos 920 millones de dólares un 13% más que el año anterior beneficio por acción 2,99 dólares un 37% más que el año anterior sigue con resultados muy muy buenos que obviamente es lo que el mercado viene descontando con esas subidas constantes y bueno pues mientras siga así pues seguirá subiendo probablemente aunque el mercado ya va descontando resultados muy buenos seguramente con que los resultados pasen de muy buenos a solo buenos la acción caería pero bueno como de momento son muy buenos de momento sigue subiendo y nos vamos a Netflix una de las fans que presentó resultados del segundo trimestre fiscal ojo ingresos 6.148 millones de dólares un 24,9% más que el año anterior beneficio por acción 1,59 dólares frente a solo 60 centavos del año anterior es una subida enorme de mucho más del 100% beneficio neto 720 millones de dólares un 165% más que el año anterior los suscriptores 192,95 millones de suscriptores un 27% más así que resultados muy buenos por eso la empresa ha subido tanto pero ha decepcionado porque ha hecho pues ha bajado las expectativas para el siguiente trimestre así que bueno pues lo que vemos aquí es que corrige pero ya esto viene de atrás de esta vela tan peligrosa esto es una penetrante bajista que te avisa que puede venir un descanso en la subida hubiera sido pero una envolvente pero no deja ser una pauta de cierto peligro después de tanta subida que te avisa que puede venir un descanso en la subida y bueno pues podría estar en eso es verdad que tiene buen aspecto primeros soportes la media 200 sesiones y los 393 con 60 dólares 393 con 60 luego tendría un soportazo en 294 con 75 en la media 200 y en niveles FIBO de la subida y recordar que sigue teniendo un segundo alcista de hecho ha subido desde que lo activó sigue por encima del punto cuando lo activó tiene un enorme segundo alcista activado lo podría anular pero de momento lo sigue teniendo activado hacia 627 dólares así que esto de momento podría ser una corrección como otras que ha tenido pero sigue siendo de momento un valor fuerte y alcista no hay cambio de tendencia de momento lo que ha habido es una penetrante bajista una pauta de velas que avisa de cierto peligro o cierta dificultad para seguir subiendo probabilidad de un descanso y unos resultados que bueno al mercado no le han gustado demasiado seguimos no son malos en ningún caso continuamos nos vamos a Taiwan Semiconductor que cumplió el gran segundo alcista de corto plazo que proponíamos hacia 60 con 83 dólares sigue subiendo con fuerza incluso ahora se podría marcar un tercero aunque los terceros son menos fiables que los segundos que todavía no estaría cumplido y soporte en la media de 200 sesiones en los 49.01 y en los mínimos de marzo en los 42.38 y además niveles FIBO de toda la subida ¿por qué es noticia? pues también es noticia por resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 22.300 perdón 10.385 millones de dólares un 34% más que el año anterior beneficio por acción 78 centavos de dólar un 90.24% más que el año anterior los resultados espectaculares y de ahí las fortísimas subidas de estos últimos meses que descontaban que los resultados iban a ser buenos así que bueno pues compañía fuerte alcista que decíamos hace un año que nos gustaba mucho que era fuerte y bueno pues ha disparado así que contentos nos preguntabais en marzo también David y de las que te gustan puede ser Taiwán y yo decía que sí que podría estar en esa lista de valores que nos gustan aunque está un peldañito quizá por debajo de otras que nos gustan más pero que era uno de los valores que sí que se podría vigilar para comprar no me arrepiento tampoco de haberlo comentado aquí vámonos a otro banco mira que ha habido bancos que han presentado resultados esta semana nos vamos al gigante Bank of America ¿por qué? pues por lo mismo que los anteriores ha presentado resultados del segundo trimestre fiscal ingresos 22.300 millones de dólares esto es un 3% menos que el año anterior beneficio por acción 37 centavos un 50% menos que el año anterior ¿en qué etapa está este valor? etapa 2 también con la media 200 como obstáculo media 200 descendente ha tenido un rebote pero le está costando mucho seguir con la subida resistencia clave 29 dólares 29.01 la media descendente sería positivo que se girara al alza y soporte sobre todo tendría en los 19.96 ahí tiene un soporte muy importante marcado además por una envolvente alcista y mínimos de marzo 17.83 17.83 si medimos toda la caída toda la gran caída que tuvo ahí Bank of America bueno pues más o menos lo que ha ido es atacar el 61.8 pequeña pasada de frenada pero se frena en esa zona y desde ahí pues se entran ventas y corrige con fuerza le está costando digamos que está algo mejor que Wells Fargo pero peor que Goldman Sachs por ejemplo David ¿qué prefieres? pues prefiero Goldman Sachs que Bank of America bueno resultados de Bank of America los hemos comentado ya la caída del beneficio ha sido muy importante pero por lo menos tiene beneficio no es el caso de Wells Fargo ya habéis visto que Wells Fargo no solo el peor desde el punto de vista técnico sino que casualmente también es el peor por resultados que al final como siempre os digo el mejor análisis fundamental que existe normalmente es el gráfico el gráfico a veces se equivoca por supuesto pero acierta más veces de las que se equivoca y muchas veces uno se burla de lo que hacen los precios y luego al final resulta que tenía cierta coherencia yo recuerdo durante casi una década burla sobre Amazon que no tenía sentido el ratio de Amazon y que estaba carísima que era una burbuja sobrevalorada poco a poco va cambiando ya la percepción y parece que el que tenía razón era el mercado y no los analistas bueno vamos a seguir nos vamos ahora a ver Abbott Laboratories que es uno de mis valores favoritos en la actualidad porque hemos marcado un objetivo muy claro por ruptura de canal bueno no lo había actualizado objetivo OK análisis cumplido enhorabuena a todos no sabía que se había cumplido ya con la subida del viernes enhorabuena a todos objetivo OK análisis cumplido lo hemos comentado unas cuantas veces aquí así que enhorabuena si os gusta que comparta con vosotros objetivos con alta probabilidad de cumplimiento no os olvidéis de darle ahí abajo a me gusta a suscribiros al canal a darle a la campanita a compartir el vídeo entre vuestras amistades y de comentar también cada vídeo porque nos ayudáis a que podamos seguir creciendo y a que tantas horas tantísimas horas de dedicación merezcan la pena y sigamos metiendo nuevos vídeos ¿qué esperar ahora? bueno yo creo que es un valor que puede seguir subiendo pero el objetivo mínimo está ya cumplido primer soporte la media de 200 sesiones y los 85-83 y luego niveles FIBO de toda la subida hay que ir midiéndola según suba el 61-8 pasa por la zona de 75-70 resultados que no os lo comenté ventas 7.330 millones un 8,2% menos que el año anterior beneficio por acción 57 centavos de dólar un 32,6% menos que el año anterior uno dirá David no son muy buenos los resultados bueno no parecen muy buenos pero el mercado puede estar descontando que es puntual y que enseguida puede recuperar y que puede ser una oportunidad entrar con clima negativo porque en cuanto recupere el clima positivo yo lo comentaba lo comento muchas veces hay gente que dice no yo cuando hay mucha incertidumbre y turbulencias no compro como esperes a comprar cuando la situación te digan que es óptima es que has comprado cerca de un techo y un 200 o 500 o 800 o 1200% por encima del mínimo porque nunca en mínimos va a haber tranquilidad entonces cuando ya te dicen que la situación es buena el mercado se ha disparado brutalmente vale o sea tenéis que entender que el mercado va descontando expectativas cuando la cosa ya esté muy bien y haya euforia ahí es donde hay que tener más cuidado bueno visto Abos Laboratories y nos vamos a otra de mis acciones favoritas de la que hemos hablado mucho aquí que no es tan conocida como otras se llama Intuitive Surgical ya hemos hablado de que era pues esa famosa empresa de robots de cirugía os comentaba que en Coruña tenemos uno de esos robots al menos uno funcionando en el hospital Juan Canalejo pues bueno pues es una compañía de calidad vamos a verla y esta semana además esta compañía pues ha habido algo importante que le ha hecho que se dispare todavía más y ha marcado nuevos máximos históricos y técnicamente hay algo que comentar también si os gusta que siga compartiendo Objetivos Sin Parar no os olvidéis de llegar a ese reto de los 2.100 me gustas tenemos una gran estructura de segundo impulso alcista objetivo 830 dólares 830 dólares así que objetivo enorme que ha activado la compañía es una de mis acciones favoritas aquí ya comenté también en un seminario pues lo difícil que es a veces el mercado el timing lo difícil que realmente el timing porque a largo plazo es mucho más fácil pero el entrar con stops ajustados para corto plazo es mucho más complejo entramos en esta compañía aquí con stop en los mínimos de varias velas con sombra inferior alargadísima es decir aquí y fijaos donde nos echaron y que ha ocurrido después vale o sea que el escenario se cumplió de subidas fortísimas y en cambio esto supuso una pérdida en el sistema swing del centro de traders por muy poquito le fijaros la diferencia a veces tan pequeñita entre ganar y perder es a veces una cosa de céntimos entonces bueno a la larga este tipo de cosas pues son dolorosas pero a la larga pues a veces la suerte te favorece y otras veces te perjudica entonces bueno pues valor fortísimo que se puede tener en cartera o vigilar para comprar en correcciones y que ha activado una gigantesca estructura de segundo impulso hacia 830 dólares primer soporte en la media 200 donde se apoyó en dos ocasiones en niveles FIBO toda la subida que vaya haciendo que hay que ir midiendo ahora mismo el 61.8 pasaría por los 470 dólares ¿por qué es noticia? porque la FDA endurecerá los trámites para aprobar la comercialización de nuevos robots quirúrgicos David ¿y eso qué significa? pues que en la que ya está funcionando se protege más de la competencia es decir no deja de ser quizá un crecimiento de su foso defensivo llamado MOAT ¿no? así que bueno pues buenas noticias para la compañía que se está disparando es verdad que David pero cotiza ratios exigentes claro las empresas de mucha calidad y con buen futuro suelen cotizar a ratios altos yo me estoy haciendo de oro con algunas acciones que no compré muy baratas desde el punto de vista del que pues solo mira el ratio y no es capaz de mirar más allá ¿no? yo por ejemplo compré Apple Apple 16 hombre es verdad que ahora está más Apple 30 creo que está ahora ¿no? pero Apple 16 tampoco es una ganga digamos desde fuera ¿no? para mí a mí me parecía una ganga pero si no discriminas consideras no, todas las acciones es caro y todas las acciones es barato no, no tienes que ver qué tipo de acción es porque el mercado discrimina a un tipo de empresa le va a poner ratios altos y a un tipo de empresa mucho peor yo casi digo empresas bueno, vamos a decir empresas mediocres les va a poner un ratio bajísimo pero claro es barato porque tiene motivo ¿no? ¿qué ratio más bajo? ¿qué barata? no, simplemente cotiza ratios bajos porque no se puede permitir el mercado no la puede valorar como si fuera una empresa de altísima calidad ¿no? así que bueno valor fuerte alcista en subida libre y apuntando a más subidas aunque pues claro con las últimas subidas el timing vuelve a empeorar bastante ¿no? en marzo tuve una caída brutal y es donde nosotros lo intentamos ¿no? una pena en ese sistema de corto plazo que claro no puedes poner estos de un 30% en una cartera de corto seguimos alguno dirá David ¿pero cómo compartes estrategias que te salen mal? pues es lo que hago siempre alguno dirá David pero pero que hay gente que solo habla de éxitos y de ganancias a mí no me gusta eso porque no es la realidad nosotros perdemos muchas veces esa es la realidad y puedes estar meses y meses perdiendo incluso Buffett se pasa años y años de pérdidas Buffett que es el mejor inversor de la historia años con pérdidas es decir tú compras el vehículo donde tiene ahí su holding de empresas Buffett y puedes estar dos años sin ganar y tres y cinco ¿vale? entonces ya no sirve Buffett yo creo que hay que reflexionar también sobre la paciencia el tiempo de maduración la perspectiva de largo plazo el pensar en la bolsa como un maratón y no como un sprint yo creo que eso es importante ¿no? es verdad que nosotros tenemos a través de algoritmos intentamos ya hilar muy fino y buscar sistemas que tengan drawdowns bajos o aceptables al menos y que además el tiempo de drawdown no sea muy alto es decir que el sistema no se pase demasiado tiempo en pérdidas pero los milagros no existen ¿eh? los milagros no existen bueno, seguimos vamos a ver Building Galactic bueno, claro alguno hizo una encuesta esta semana por eso comento esto que pregunté cuánto para vosotros considerabais normal un periodo de drawdown el tiempo ¿no? y me sorprendió ver que algunos hablabais de semanas hombre eso podría ser en un sistema de intradía donde en semanas hay muchas estrategias entonces puede haber tiempo para recuperar porque hay muchos nuevos datos muchas nuevas estrategias muchas nuevas órdenes de entrada y salida del sistema pero en un sistema de corto plazo incluso vas a estar más de un año con pérdidas seguramente eso casi va a ser inevitable o sea, ganar todos los años y cuando hablo año de pérdidas hablo desde un pico de rentabilidad entonces tú imagínate que de un año a otro ganas un 30% o en dos años ganas un 30% y desde ese pico de rentabilidad te cae caes cae el mercado cae también tu cartera y bajas desde el 30% a solo ganar un 20% eso es un menos 10% desde el máximo es un drawdown ¿cuánto tardas otra vez en volver al máximo? pues ahí va a pasar un tiempo ¿vale? y cuando hay caídas muy gordas del mercado tú les sueles tardar más muchos sistemas tardaron en recuperarse desde la caída del 2008 es más índices tan potentes como es el Dow Jones y batir a las bolsas americanas no es nada fácil como siempre os digo pues vamos a ver lo que tardó en recuperar el drawdown del 2008 vamos para que veáis que no son opiniones mías así porque sí bueno aquí viene una caída un drawdown brutal a ver este máximo se marcó en 2007 ¿cuánto se tardó en superar ese máximo? pues vamos aquí esto fue 2013 se tardó en recuperar pues cinco años y pico algo menos de seis años y es el Dow Jones batirlo no es sencillo ¿vale? pongamos los pies sobre la tierra también ¿vale? de lo que es posible de lo que no porque a veces ya lanzo esas encuestas un poco para ver cómo respiráis ¿no? qué ideas tenéis y yo creo que igual que en otras los resultados me gustaron mucho por ejemplo cuando os pregunté qué rentabilidad buscabais la verdad que los resultados me gustaron mucho no hubo prácticamente votos de gente alucinada buscando más 100% ni cosas así la gente muy sensata yo creo que con el periodo de drawdown sois demasiado optimistas según lo que va en la encuesta de momento ¿no? que os hice en Twitter por lo que acabo de explicaros ahora rápidamente por ejemplo con este gráfico del Dow Jones y un sistema basado en acciones del Dow pues a lo mejor puedes acortar algo el drawdown pero ¿cuánto lo puedes acortar? a que sea semanas de pérdidas no incluso a que sea meses muy difícil bueno seguimos visto Intuitary Surgical y nos vamos a Virgin Galactic que es noticia porque ha cambiado su CEO vamos de nuevo a Bolsa Americana Virgin Galactic y esta compañía ya sabéis de Richard Branson que bueno pues quiere hacer populares los viajes al espacio turismo espacial pues es noticia porque ha cambiado a su CEO y fichó a Michael Cogliacier bueno pues de momento la empresa lo está haciendo bien es una acción de la que os hablé muy mal justo aquí arriba más que nada porque el timing de entrada era horroroso y bueno pues estaba descontando algo irreal porque es una compañía que da pérdidas y además pues yo creo que demasiado pronto vino esta subida ¿no? ahora lo que me gusta es que se ha apoyado varias veces en la zona de la media y que incluso aquí pues ha formado un pequeño suelo ¿no? y ha mejorado bastante al romper esta zona de resistencia así que apoyo en la zona de la media creo que habíamos comentado que mejoraba si superaba 18,70 y los ha superado así que ahora está en fase de rebote soporte en la zona de la media y sobre todo en ese mínimo que generó en junio 14,21 dólares 14,21 y el disclaimer como cada semana cualquier tipo de información opinión emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión toda la información representa mi visión del mercado es verdad que basada en 17 años en bolsa cualquier inversión realizada será bajo su responsabilidad lo que estáis viendo es una introducción a la inversión en bolsa utilizando el análisis técnico hay que tener presente que no es un sistema ya que no se divide el capital en X partes ni en los análisis está ajustado el riesgo del total de una hipotética cartera si alguien decide tomar dos o tres análisis y emplearlos como decisión de inversión se estaría equivocando completamente ya que estaríamos hablando de elegir casi al azar sobre un conjunto muy amplio de análisis los sistemas se encuentran en nuestros servicios donde sí tenemos en cuenta el conjunto de la cartera con X posiciones y también un exhaustivo control del riesgo para terminar comentar que Bolsa General es un portal web de información y formación financiera y como tal no tiene obligación de estar inscrito en la CNMV y nos vamos a las noticias macro de esta semana la primera que os traigo es las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de la semana pasada en Estados Unidos que bajaron a 1.300.000 trabajadores sigue siendo una cifra enorme yo esperaba que quizá bajara un pelín más sigue siendo preocupante pero como veis sigue ese descenso y cada vez son menos las peticiones de subsidio por desempleo así que bueno dato que va en esa tendencia pero está bajando demasiado lento quizá así que bueno veremos en próximas semanas si esto baja un poco más porque como veis todavía si vemos el gráfico con perspectiva seguimos a niveles muy altos 1.300.000 siguen siendo muchos trabajadores seguimos el paro de Reino Unido se mantuvo en el 3,9% en el segundo trimestre quien lo pillara que envidia sana el PIB de China creció al 3,2% en el segundo trimestre quien lo pillara también envidia sana el IPC de Reino Unido subió 6 décimas hasta el 0,1% interanual el IPC de España subió 6 décimas en mayo hasta el menos 0,3% interanual todavía seguimos ahí en proceso deflacionario y el IPC de Alemania subió 8 décimas en junio hasta el más 0,9% interanual llevamos ya mucho tiempo donde el IPC de Alemania está por encima del de España el PIB de Reino Unido se hundió el 19,1% durante el confinamiento tremendo pero en mayo es verdad que creció el 1,8% bueno al menos cierto crecimiento en el mes de mayo esperemos que la recuperación no se torne con los rebrotes que estamos viendo la Generalitat pidió a más de 4 millones de personas que no salgan de su casa para frenar el brote de COVID o sea que cuidado ya hay localidades donde hay confinamiento hay ya comunidades donde se pide que por favor si es posible no se salga de casa estamos desandando el camino andado lo hemos advertido aquí que no íbamos por buen camino y que había riesgo afortunadamente parece que el tema de las mascarillas aunque tardísimo lo que aquí decíamos hace 3 meses o 4 empieza ya a ser norma se empieza a dictar que es obligatoria la gente empieza a usarla aunque todavía mucha gente no la utiliza o no la utiliza bien pero claro me preocupa mucho que mientras estamos viendo un rebrote preocupante aquí estamos con el oe 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 ha pasado con la victoria de básquet de Baskonia Básquet esto es el ascenso del Cádiz que está muy bien que a mí es un equipo además que me cae muy simpático de ahora de siempre pero y con una afición muy buena pero es que estamos en el medio de una pandemia donde todavía no hay vacuna donde ya se está empezando a confinar a la gente otra vez es que tenemos que ser responsables y frenar esto no pero es que yo quiero libertad ya yo también pero quiero libertad con seguridad no quiero libertad y que muera mi abuelo eso no es lo que quiero vale entonces yo creo que hay que tener responsabilidad y por cierto aprovecho porque no todo es malo ha sido ejemplar en una gran mayoría de casos ejemplar el comportamiento de los madridistas en la celebración del título aprovecho para felicitarlos yo no soy del madrid siempre aquí esto es como con la política si dices una cosa ya eres del otro es un desastre esto la gente siempre va a los extremos o conmigo contra mí no es mi caso a mí me gusta mucho Messi me gustaba Ronaldo me gustaban los dos probablemente gracias a no ser de ninguno de esos dos equipos soy de uno malísimo que además lo está pasando fatal pero sea de cual sea y si son mis aficionados diría lo mismo de mi equipo si los veo haciendo esto diría exactamente lo mismo vale si ahora se salva mi equipo y lo celebra así diría que es un desastre y que son descelebrados vale en mi opinión ¿por qué? porque no hay vacuna y hay que tener cuidado y no quiero creo que no deberíamos devolver o no nos acordamos de lo aburrido que era estar metidos en casa tantos aplausos a las 8 de la tarde oye nueva normalidad no es lo ideal pero es llevar una un distanciamiento social mascarilla y ya está si puede ser FP2 sin válvula que te proteges tú y proteges a los demás David pero que eres muy exagerado que no pasa nada no me gusta mucho lo que estoy viendo estos son los casos diarios en España y estoy diciendo ya los últimos días que estoy empezando a vivir un déjà vu de marzo que empiezo a ver cosas que viví ya en marzo y eso no me gusta en marzo se empezó a disparar y el crecimiento fue exponencial entonces fijaos lo que está empezando a pasar aquí estos son datos de verdad que igual no tenemos los datos que deberíamos de tener pero aquí hay tendencias sirven para marcar una tendencia fijaos aquí como se disparó luego como vinieron las medidas de confinamiento tardías pero vinieron y esto se pudo ir frenando hasta llegar a niveles muy bajos que estaban ahí permitieron digamos reabrir un poquito la economía y yo creo que esto está poniéndose peligroso vale porque esto el problema de esto es que es muy contagioso y entonces entra el tema de las de lo exponencial que puede ser porque dos contagian a otros cinco que a su vez contagian a otros ochenta que a su vez contagian a otros ochocientos ese es el problema entonces cuidado de momento está aún semicontrolado pero se está empezando a descontrolar ya en algunas partes hay focos muy preocupantes hay ya muchísimos focos en toda España ya hay transmisión comunitaria ya no es no es que vienen de fuera no ya empieza también a verlo aquí dentro otra vez y aparte que no se han hecho los ya os mostré mi preocupación de que no se hicieran un control bueno en los aeropuertos no se ha hecho nada o sea que se ha hecho poco muy poco oye usted tiene coronavirus no ah vale pues pase casi es un poco anecdótico lo que digo o exagerado pero casi ha sido así o sea que un desastre no hay pruebas de PCR a cada pasajero etcétera etcétera o sea que fatal también pero es que hay más países que todos muy mal vale perfecto pero se está haciendo fatal así que el peligro es que esto se descontrole así que aquí empieza a haber un rebrote importante de nuevos casos diarios y miedo me da de que estemos por aquí y que nos venga otra cosa parecida aguantaremos el verano pues ojalá por lo menos aguantemos el verano con esta cierta normalidad ¿no? porque se ve más vida en las calles más consumo y es muy necesario porque la economía una crisis económica también hace perder vidas o sea que es muy importante llevar un control de esto porque no nos podemos permitir otros confinamientos masivos en toda España ¿vale? de hecho es que ya deberíamos de tener controlados los focos que se están descontrolando así que bueno no sé qué pensáis vosotros os lanzo la segunda pregunta de la semana ¿pensáis que se está volviendo a descontrolar el coronavirus en España y que estamos en un déjà vu de lo que ya vivimos en marzo? ¿pensáis que vamos a volver al confinamiento general? y si vamos a volver ¿cuándo creéis que vamos a volver? ¿o pensáis que esto es un pequeño rebrote pero que se va a controlar y tendremos solo uno o dos casos como mucho ¿no? ¿qué pensáis? hay que tener cuidado ¿no? bueno responsabilidad y cuidaros mucho que el virus siga ahí ¿no? ojalá cuanto antes se pase esto y haya vacunas etcétera etcétera pero mientras eso no ocurra pues yo yo no compro la teoría conspiranoica de Bill Gates y Soros como si fuera el señor Vance de la serie de los Simpsons dominando así el mundo y con marionetas manejando la enfermedad y engañando a toda la población yo lo siento no compro esa película y otra de las noticias de esta semana importantísima Holanda exige reformas para no vetar el fondo de recuperación europeo que tanto necesitan países como España o Italia muchos más países pero especialmente España e Italia se filtra además que exige a España e a Italia reformas laborales y de pensiones a cambio de recibir esas ayudas no va a haber ayudas gratis así que ¿qué pensáis vosotros? porque aquí hay como dos posturas antagonistas que Holanda y los países nórdicos Suecia Dinamarca Austria son muy malos con España y son muy malévolos y nos tienen manía el profe nos tiene manía y nos deberían de dar todo lo que pidamos gratis y sin ningún tipo de y que sigamos aumentando nuestra deuda hasta el infinito y más allá y no solo ahora sino durante años y años incluso de crecimiento sin hacer ninguna reforma y gastando y gastando y sin ingresas cuanto más ingresas más gastas y siempre ajustando el gasto al ingreso que tengas para jamás tener un equilibrio del presupuesto o pensáis que la cigarra se está cansando de prestar gratis a la hormiga y exige lógicamente que la cigarra deje de cantar y ajuste un poco el cinturón y deje de pedir dinero constantemente cada vez que hay una crisis a las hormigas que sí hacen los deberes esta es una comparativa porque hoy leía una cosa casi no voy a dar ni a publicidad porque hay gente que es como de hooligan de un partido o de otro y yo creo que es mejor actuar con datos esta es una comparativa del porcentaje de deuda sobre el PIB de Países Bajos frente a España Países Bajos lo que se llamaba Holanda toda la vida bueno pues aquí vemos Países Bajos en color azul y en amarillo España aquí os tienen que llamar la atención varias cosas lo primero que está disparada la deuda de España sobre el PIB un 90 y pico por ciento cerca del 100 probablemente ahora ya va a superar el 100 con la crisis incluso se habla de llegar al 120 por ciento del PIB y que por cierto es lo que tiene Italia ya y Países Bajos que como veis está pues sobre un 50 por ciento de la deuda sobre el PIB esto es lo primero que os tiene que llamar la atención como ha hecho los deberes Holanda como frenó esa subida de la deuda sobre el PIB y como aquí pues se ajusta el cinturón equilibra el presupuesto empieza a tener superávit y va bajando la deuda sobre el PIB ¿qué hace España? subidas brutales de la deuda sobre el PIB descontrolada bueno los presupuestos fueron lamentables gastar y gastar y gastar plan E no sé qué bueno pues a gastar y gastar y luego un ajuste muy moderadito muy moderadito el suficiente para frenarlo decir bueno venga no vamos a subir el 100% del PIB pero no vamos a aprovechar años y años de bonanzas de crecimiento de más del 3 en ajustar el presupuesto y bajar este ratio no eso para qué no va a venir otra crisis ¿no? ¿por qué va a venir otra crisis? nunca esto no es cíclico ¿no? no van a venir nunca más crisis ¿qué pasa? que llega otra inesperada aunque si no era por el COVID llegaría otra crisis económica también cíclica como suelen llegar pero en este caso inesperada que además nos afecta más a nosotros que a otros países y en esa parte no tenemos la culpa probablemente de que seamos muy turísticos de que haya entrado aquí aunque probablemente la mala gestión también ha ayudado muchísimo pero bueno ha afectado mucho en España somos un país muy turístico somos según el FMI de los grandes países del mundo el que más va a sufrir junto a Italia la crisis el que más va a contraer el PIB y esto va a hacer que vaya a subir la deuda sobre el PIB y claro la deuda hay que devolverla hay una curiosa manía entre los que prestan dinero y es que lo quieren recuperar entonces eso es una cosa que llama la atención pero la otra es que yo no quiero caer en el derrotismo que leo mucho y es muy habitual no, pero es que España es así España es así ¿cómo es así? ¿es así de descontrol absoluto de las cuentas? ¿o es así como en estos años de que lo hacía mejor que Holanda? es que España lo puede hacer mejor que Holanda ¿dónde está escrito que España tiene que conformarse con ser una basura en gestión económica? ¿dónde está escrito? ¿por qué España no puede ser una potencia mundial? ¿dónde está escrito? esto sería como cualquiera de vosotros que diga no, yo es que nací en una clase media entonces voy a ser clase media toda la vida o alguien que nazca pobre por ejemplo el CEO de Starbucks que es multimillonario y nació pobre diga no, yo nací pobre pues es mi destino ¿cómo que tu destino? tu destino es hacer las cosas bien e intentar prosperar y los países pues tienen lo que se van mereciendo según sus actos igual que las personas unas lo tienen más fácil y otras menos pero acaban consiguiendo pues lo que al final se merecen ¿lo está haciendo bien España económicamente en los últimos años? no ¿lo hizo mejor en otros tiempos? sí ¿se puede hacer mejor? claro hagámoslo mejor copia los buenos copia los que lo hacen bien no los critiques no los insultes no los menosprecies no te inventes películas no digas que el profesor me tiene manía estudia más no dejes los deberes para el último día que luego viene el examen sorpresa ah, es que no estudié como la crisis sorpresa ¿no? que tenemos ahora ah, es que, claro no sabía que venía la crisis ¿y por qué no guardaste antes? cuando crecías al 3% ¿por qué quieres tener 50 ministerios y 80 vicepresidencias? ¿por qué tenemos que tener duplicidades de todo? ¿por qué hay tantos asesores? ¿por qué hay tantas televisiones? ¿por qué hay tanto gasto superfluo? ¿por qué hay tantos cargos de libre dedo de libre asignación que no son de carrera que no se han sacado la posición que un tío de un partido lo nombra de un cargo sin ninguna experiencia y lo nombra para ese cargo? no se puede gastar en esas cosas el otro día leía no, como España no va a tocar pensiones y sanidad pues ya solo queda meter impuestos ¿cómo que solo queda impuestos? ¿y todas las mamandurrias? ¿o hay gasto? ¿me podéis decir alguien me puede decir de verdad y sin tomarnos a todos de broma y de pitorreo ¿alguien de vosotros me puede decir de verdad que solo gastamos lo estrictamente necesario? que en el presupuesto no hay ningún gasto superfluo que se pudiera suprimir para proteger lo realmente importante sanidad pensiones educación y más de ¿creéis que no se podría quitar grasa de todo ese presupuesto? siempre se va a lo fácil más impuestos a cargarnos el tejido empresarial el poco que tenemos porque la obsesión que tendría que haber aquí es de ajustar el gasto y crecer las pymes porque si las pymes crecen generas más empleo hay que pagar menos menos ayudas al que está en el paro porque hay menos gente en el paro hay más riqueza porque se cobra más por impuestos de sociedades por IVA etcétera etcétera vamos a ir siempre a lo nefasto más impuestos que paguen los ricos y los ricos al final somos todos el rico es el que echa diésel en el coche el rico es el que use Google el rico es el que tiene 5000 euros en una acción de la bolsa española al final todos somos los ricos bueno decirme por favor qué pensáis con quién estáis vosotros con la postura de préstame el dinero gratis sin condiciones y deja que yo siga malgastándolo o con Dinamarca Austria Holanda Suecia que dicen te presto pero tienes que llevar un control del presupuesto y tienes que recortar si tú no eres capaz de recortar y de llevar un presupuesto como es debido yo te digo dónde tienes que recortar y si no no hay dinero gratis qué pensáis cuál creéis que es la solución quién creéis que tiene razón en este pulso que volvemos a ver en Europa ya dijimos lo comenté en la televisión en la entrevista que me hicieron en televisión española no soy adivino pero hace dos meses y te dejo ahí la intervención vale creo que fue hace dos meses ahí te lo dejo arriba a la derecha comenté que yo estaba viendo un déjà vu sobre la crisis del 2012 donde Europa se había dividido entre los países del norte y del sur y un tir ahí afloja que estoy volviendo a vivir solo veo un cambio que Irlanda ha pasado de ser un desastre a tomar un tipo de medidas económicas y estar ahora en el grupo de los fuertes de los que ya están para decirle a los débiles cuáles son las medidas que hay que tomar no ya pidiendo limosna sino dando esa limosna o poniéndola poniendo las condiciones a los que están pidiendo esas ayudas que ojalá lleguen que seguramente son necesarias que mucha gente lo va a pasar mal pero hagamos las cosas bien no puedes pedir dinero si lo estás malgastando esto es como si tú tienes un amigo vale yo creo que se va a entender muy bien así esta analogía comentadme en comentarios si estáis de acuerdo o no esto es como si tienes un amigo le dices oye Juan a ti te va bien yo estoy pasando un bache me acabo de quedar en el paro ya sabes que queda en el paro es una realidad y a ver si me pudieras prestar algo de dinero nos conocemos desde hace 40 años y a ver si me puedes prestar algo claro si una persona ve que está pasando en necesidad es un buen amigo y cree que se lo va a devolver quien sabe quizás se lo preste pero si a ese amigo ves que se va de vacaciones la semana antes de pedirte el dinero y está anunciando que va a gastar en un iPhone y que además se va a ir de y además se ha comprado un coche de alta gama de última generación con todos los extras ¿le prestarías el dinero sin condiciones? bueno pues eso es un poco lo que está pasando aquí ¿qué te parece? te leo atentamente en comentarios me interesa mucho porque hay mucha polémica y veo mucha polaridad ahora mismo entre esos dos puntos ¿no? se vende siempre entre buenos y malos seguro que España e Italia en algunos puntos pueden tener razón y que la crisis es especial y que seguramente es necesario que haya en Europa como la hay que haya que haya solidaridad eso es importante pero yo creo que tienen mucha razón estos países que exigen que haya un control presupuestario y se hagan reformas para evitar que cada vez que hay una crisis España esté a la cola y pidiendo oye papi papi ¿me das más dinero? y nos vamos al IBEX pero antes un rápido aviso os comento importante evento online trading mastery summit a partir del 27 del 27 al 30 de julio de este mes 27 al 30 de julio participaré con una ponencia os dejo abajo ahí abajo en comentarios os dejo la información para que os apuntéis también os la dejo en la descripción del vídeo también la tenéis en bolsajeal.es si entráis en la web aquí lo tenéis para apuntaros y también te lo dejo ojo ahí arriba a la derecha vale ahí arriba a la derecha te dejo el enlace para apuntarte al trading mastery summit vale a partir del 27 de julio toda la información en ese enlace no os lo perdáis y ahora sí el ibex bueno en el caso del ibex resistencia en la zona de la media como ya decíamos y en los 7.992 si supera 7.992 activa un tercer alcista tiene cierta resistencia en los 7.632 hay una especie de rango lateral bueno vamos a ver si rompe esa zona de 7.600 por encima toda puntaría más subidas y el soporte pues es bastante claro la zona de 7.062 esa zona de 7.070 7.060 zona de soporte clave en el ibex luego ya estarían los 6.421 y los 5.814 en cuanto al ibex dividendo pues lo que veis es que ha cumplido un segundo impulso tras cumplir el segundo descanso si supera los máximos de junio activa un tercero resistencia a la zona de la media cierto soporte en los mínimos de junio en concreto 20.762 luego en el mínimo de mayo y luego en el mínimo de marzo que si se perdiera igual que en el ibex se activaría un gran segundo bajista eurostox vamos a ver la media europea en el caso del eurostox 50 sigue pendiente ese segundo alcista que os propuse ya muy cerca hacia 3.423 y soporte clave el mínimo del doji libélula pauta de martillo 3.054 luego ya estarían los 2.708 y los mínimos de marzo en los 2.302 cierto soporte parece que la media se está intentando girar podría ser también en el futuro soporte pero todavía aún no se ha girado del todo vamos a ver el DAX la bolsa alemana que bueno cumplió un montón de estructuras que fuimos comentando y pues sigue con buen aspecto de hecho si nos vamos a gráfico horario pues vemos en gráfico horario como el DAX tiene una estructura de segundo alcista activada hacia 13.121 así que buen aspecto al DAX veremos si cumple esa estructura avisada en directo en el servicio más completo en lengua hispana al centro de traders os dejo toda la información de nuestros servicios ahí arriba a la derecha todos los servicios explicados para ver cuál es el que más se os amolda para el que quiera dar un salto de gigante en la formación y operativa cualquier duda pues ya sabéis también que nos podíais enviar un aviso un correo con vuestras dudas sobre nuestros servicios a bolsagenal arroba bolsagenal.es o incluso pedir que os llamemos bueno seguimos y nos vamos del DAX que acabamos de ver que tiene resistencia que parece que está dejando atrás ya la zona de 12.900 le quedaría solo los máximos históricos 13.795 y soporte la zona de la media los 11.597 los 10.160 los 9.337 y los mínimos del doble suelo de marzo 8.255 FTSE bolsa de reino unido le queda una resistencia muy dura de batir que no ha sido capaz de superar le pasa igual que al IBEX que es la zona de la media 200 y luego también tendría el 61.8 de la caída en 6.620 soporte pues tiene un primer soporte importante pauta de martillo también 5.952 5.952 luego en 5.661 luego estarían los 5.351 y los mínimos del doble suelo de marzo 4.898 pasamos a Italia el MIB italiano bueno interesante está mostrando fortaleza la verdad últimamente ya lleva semanas que decimos que está mostrando fortaleza su comportamiento relativo ha mejorado mucho está atacando y parece que rompiendo ya la media 200 tiene resistencia importante en el 61.8 de la caída zona de 21.170 y luego los máximos de febrero zona de 25.483 soporte tiene un primer soporte muy importante 18.302 luego en los 16.551 16.312 y mínimos de marzo 14.153 K40 bolsa francesa vemos que cumplió el segundo alcista propuesto y si supera 5.213 activaría un tercer alcista soportes 4.691 es un soporte ya importante luego estarían los 4.336 y mínimos de marzo 3.632 que por cierto si se perdiera podríamos todavía mantener un gran segundo bajista continuamos y nos vamos a Portugal con el PSI de Portugal aquí vemos que tiene un segundo alcista pendiente y hay riesgo de caídas si pierde 4.262 porque activaría un segundo bajista así que bueno de momento chocando con la zona media que es una resistencia importante en un activo que lleva débil muchos años pero bueno sigue la estructura activada y no la daríamos por anulada ni veríamos deterioro grave mientras no pierda 4.262 si lo pierde sí y se activaría objetivo bajista no os olvidéis de darle a like si os gusta que marquemos estructuras y objetivos constantemente en cada vídeo y compartir y comentar el vídeo seguimos y nos vamos ahora a bolsa americana con el Dow Jones aquí lo que podéis ver es que sigue fuerte y alcista menos que el Nasdaq pero por encima de la media también con un primer soporte en los 24.843 luego en los 22.789 luego en los 20.735 y mínimos de marzo en los 18.213 resistencias bueno hay algo positivo esta semana ha cerrado el hueco en Isla le ha tardado unas cuantas semanas en cerrar pero ha cerrado ese gap tiene resistencias en 27.580 y en 29.568 puntos esas son las resistencias que tiene el Dow Jones en cuanto al SP500 índice director de las bolsas mundiales chocando con el máximo previo sigue habiendo cierto riesgo de un doble techo pero para eso tiene que dejar de subir y perder el mínimo entre máximos es decir mientras no pierda 29.65 no hay doble techo David pero podría haber un mini doble techo si pierde 3.198 si a muy muy corto plazo pero habría una figura peligrosa de cambio de tendencia al menos de corto plazo y objetivo bajista si pierde 29.65 de momento no ha ocurrido atacando los máximos de junio y luego solo le quedarían los máximos históricos en 3.393 el SP más fuerte que el Dow y el Nasdaq que sigue siendo el más fuerte de las bolsas mundiales o de las grandes bolsas a mi sigue gustándome mucho lo vengo recomendando desde el año 2009 no me arrepiento de haberlo comentado en en mil exactamente lo voy a decir ahora cuando lo comentamos porque no lo hicimos en mínimos no fue en 1270 ¿cuándo? pues cuando rompió este rango lateral por arriba entonces algún cliente fijaos ahora con perspectiva que pensará ese mismo cliente decía David no es un poco tarde que ahora recomiendas el Nasdaq en 1280 y viene subiendo desde mil ya es que claro ha subido bastante fijaos ¿no? con perspectiva si era tarde aquí o no era tarde ¿no? nosotros ahí decíamos que la subida probablemente sería histórica porque veníamos de 10 años horribles para la tecnología y yo veía que cada vez usamos más la tecnología y que tenía muchísimo futuro y por lo tanto después de 10 años una década perdida había ahí mucha rentabilidad quizá o potencial acumulado es decir no era nada de adivinar yo no sabía lo que iba a pasar pero comentamos que el índice de Nasdaq era el índice con más potencial del mundo en aquel famoso informe del 2010 y bueno pues no nos arrepentimos en enero del 2010 se publicó así el informe y bueno muy fuerte muy alcista primer soporte en la media 200 en niveles FIBO de la última subida claro esos niveles FIBO pues no están no están muy cerca ahora ¿no? si medimos la última subida vamos midiendo el 61.8 pues ya veis que está lejísimo ¿no? pero incluso el 38.2 todavía no está cerca el soporte es ahí en la media 200 y luego el mínimo de marzo soporte clave 6.7.7.1 ahora bueno pues ha dejado una envolvente bajista que al menos un descanso en la subida debería de traer ¿vale? esa vela envolvente del día 13 de julio David ¿tiene que hundirse el mercado? no pero puede traer un ajuste o un descanso en esa subida hay cierto peligro o riesgo de un ajuste de un descanso en esa en esa potentísima subida que lleva el Nasdaq yo creo que el timing no es muy bueno de entrada más vamos a ver ahora el Bovespa de Brasil índices de otras latitudes sigue fuerte decía ya la semana pasada que parecía que estaba rompiendo ya la media bueno pues la ha roto y sigue subiendo decíamos la media parece que intenta ahora ser soporte bueno la media ya girándose al alza se apoyó en la media rompe la media y le queda la resistencia máximos de enero 119.593 muy bonito el doble suelo aunque pequeñito el que os avisa en directo en marzo lo cumplió luego os propuso un segundo alcista que también cumplió y luego comentábamos que la media era una resistencia muy dura porque por ahí pasaba el 61.8 y que si la superaba pues todo apuntaría más subidas que es lo que ha superado así que apunta más subidas más Hansek Bolsa China bueno el caso Hansek le está costando mucho Bolsa Hong Kong en este caso tras cumplir el segundo impulso pues recogía beneficios típica activaría un tercero si supera 26.782 soporte primero 23.684 22.519 y 21.139 soporte es clave y muchas resistencias por el camino porque luego también tendría 27.953 o 29.150 es un índice que ya llevamos más de año y medio diciendo que me preocupaba su debilidad relativa que en comparación a otros índices lo viene haciendo peor ahora mejora un poquito pero le está costando romper la zona de la media Japón Nikkei un índice que me gusta que está consolidando con la tras la ruptura de la media fijaos que el gráfico se parece al del Dow Jones y tiene un primer soporte en la media 200 en el último mínimo que hizo en junio 21.529 luego ya lejano muy lejano los 18.858 que en su día dijimos que era una vela interesante para subir también soporte 17.646 y el mínimo de ese pequeño doble suelo que ni me dio tiempo a pisar mínimos de marzo 16.358 y luego soporte también niveles fibo de toda esta subida resistencia clave que no me olvido lo repito cada semana tiene una resistencia muy importante entre 24.100 y 24.500 superarla sería muy muy positivo visto índices y vamos a ver cómo está bitcoin criptodivisas bueno el bitcoin sigue consolidando ya os dije que esta vela era de las que hacía pupa que al menos iba a venir un descanso en la subida que esta vela te avisaba de un alto en el camino como mínimo creo que ha corregido muy poco porque claro apareció poco después una vela con sombra inferior y os dije pues esta marca soporte aquí es más potente la vela bajista que la alcista pero claro se está moviendo en el rango entre la resistencia de una vela y el soporte de la otra vamos a ver que puede más yo creo que es más potente la resistencia pero de momento se está agarrando también a ese primer soporte de 8.930 luego tiene pequeño soporte en la media 200 y en los 8.220 en niveles fibra de la subida especialmente el 61.8 que pasa por 6.660 y en el mínimo de marzo 4.210 4.210 de bitcoin nos vamos a materias primas con el oro el oro sigue fuerte y alcista también es un índice un activo que me gusta mucho comentamos durante dos años que si superaba la neckline roja daba señal de compra para largo plazo en más de 150 vídeos lo podéis comprobar avisando estad muy atentos que si en el futuro supera esta neckline roja va a activar un objetivo alcista potente muy fiable y lo más probable es que veamos subidas de largo plazo si supera 1.350 como mínimo a 1.676 bueno cierro comillas eso en más de 200 vídeos y me sigue gustando de hecho propusimos un segundo alcista hacia 1.812 que ya cumplió hemos comentado también un rectángulo hacia 1.870 que sigue pendiente tiene una especie de hombrocazo muy invertido este no es tan fiable diría que es bastante menos fiable hacia 1.933 y primer soporte en la media 200 y en los 1.669 luego tendría 1.581 y en el mínimo clave de largo plazo 1.451 la plata muy fuerte pero sin una estructura clara completo vuelta en V avisamos que si superaba este nivel mejoraba luego que mejoraba si superaba la media y luego que si rompía a la zona 19 pues iría a 19.74 que era el siguiente obstáculo lo ha hecho enhorabuena y ahora voy al siguiente paso si supera este nuevo escalón de resistencia pues lo normal es ir al siguiente paso el siguiente paso es ir a 20.90 20.90 euros perdón 20.90 dólares es la siguiente zona de resistencia la voy a prolongar porque ya hace tiempo que la tenía aquí marcada ahí está si rompe los máximos de esta semana lo normal sería ir a buscar este siguiente escalón de resistencia pero bueno el timing tampoco es muy bueno porque está lejos de soporte el primer soporte es la media 200 ascendente que lo bueno es que ha subido tan vertical que ahora en una corrección la media probablemente podría ser un soporte importante y también soporte a tener muy en cuenta en los 17.40 y luego también en los 14.48.6 y pasamos al petróleo Brent bueno el Brent consolidando pero dentro de tendencia alcista de hecho ha roto esta directriz bajista roja o sea que ha mejorado le queda solo romper los 43.95 para confirmar mejoría y un nuevo tramo de subida probable nuevo tramo de subida si supera 43.95 de momento el Brent en tendencia alcista un pequeño soporte el último apoyo en la media 42.64 y luego ya más importantes 41.32 y más importante todavía 39.47 dólares el Texas ya que estamos el Wex Texas anuló una especie de doble techo no muy claro y bastante pequeño pero anulado en todo caso y también está intentando atacar el obstáculo y la resistencia creo que de superar esta zona zona de 41.20 más o menos pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida hay que vigilar esa zona luego lo confirmaría por encima máximos de los últimos meses en 41.63 seguimos y del Texas nos vamos a ver cómo está la situación del euro dólar bueno en el caso del euro dólar veis que ha cumplido el objetivo que os propuse de doble suelo hacia 1.13.83 enhorabuena objetivo ok análisis cumplido y señores pues tengo que proponer una nueva estructura porque se ha activado un objetivo de segundo impulso vale así que lo marcamos uy se me acaba de mover ahí está ya lo tenemos en marcha podemos marcar un segundo no muy fiable porque es verdad que la corrección es mínima al primer fibo pero bueno luego hace una lateralidad así que tenemos una especie de segundo alcista activado hacia 1.18.32 insisto en que no es muy clara esta estructura no es de las más fiables pero está activada y de momento en tendencia alcista primer soporte la media 200 y los 1.13.69 sería de perder 1.13.69 donde habría riesgo de una corrección casi una especie de doble techo si pierde ese nivel después de haber dejado aquí una vela bastante fea cara a casa negra corregir y aquí tenemos un primer soporte a vigilar yo sigo cubierto ya os dije hace pues no sé si 9 meses o 10 en estos vídeos que había procedido a cubrir mi cartera en dólares pues tengo muchas acciones americanas y por lo tanto para cubrir la cartera compré euro dólar y bueno pues estoy tranquilamente cubierto es verdad que durante meses estuve perdiendo algo de dinero y ahora pues la cobertura me está haciendo ganar la cobertura tiene un coste yo no estoy ganando dinero porque simplemente estoy cubierto lo que me está haciendo ganar es la cobertura gano en la cobertura lo que me hace perder la caída del euro dólar en mis acciones estadounidenses que si no hubiera cubierto la divisa pues se me iría lo ganado igual en rentabilidad con la caída del dólar a lo mejor no todo pero se me iría una parte entonces por eso os comenté hace 9 o 10 meses que había tomado la decisión de cubrir la cartera yo en concreto os digo que se puede hacer con futuros o CFD es como yo lo suelo hacer tienes la opción de mini futuros en el euro dólar y también tienes la opción de hacerlo con el CFD en mi caso la idea es no tenerlo eternamente pero ya digo que un inversor principiante debería decidir entre cubrirla siempre o no cubrirla nunca yo en mi caso la cubro en algunos casos cuando veo riesgo pero incluso tampoco lo tengo muy claro si lo que estoy haciendo es lo correcto porque las divisas es el mercado más difícil y es muy difícil prever la evolución de una divisa entonces no tengo muy claro si lo mejor es no cubrirla nunca o cubrirla siempre porque es un coste y a la larga es verdad que ese tipo de divisas a muy largo plazo queda más o menos compensado no creo que se vaya a mover un 90% hacia abajo ni se vaya a multiplicar por 8 el euro frente al dólar entonces ese coste a lo mejor de manera anual queda diluido en 20 o 30 años bueno seguimos vamos a ver la libra dólar bueno la libra dólar consolidando tiene un doble techo todavía activado y pendiente hacia un 94.62 veremos si lo cumple o lo anula se anularía y apuntaría más subidas y supera la zona de un 96.70 y el euro libra ya que estamos también vamos a ver el euro libra en fase de rebote aquí activó y cumplió una divergencia alcista preciosa rompió la media y ahora la media pasa a ser soporte junto también habría que medir niveles fibo de toda la subida que vaya haciendo así que soporte la media niveles fibo especialmente 61.8 que pasa por 0.90 ahí arriba a la derecha te dejo el vídeo sobre la tasa Tobin cómo te afecta la tasa Tobin si operas en acciones españolas vale ahí arriba a la derecha te he dejado ese vídeo y terminamos con el VIX vale por cierto estoy grabando el vídeo con un calor insoportable eso claro no se puede transmitir desde la cámara pero estoy pasando un calor tremendo así que os agradezco de verdad a los que valoráis ese esfuerzo que durante casi dos horas estemos grabando este vídeo en el que hemos hecho un repaso amplísimo a activos para saber si habéis llegado hasta el final por favor dejarme un icono de un termómetro vale dejarme un icono de un termómetro para saber si habéis llegado hasta este comentario final antes de ver el VIX bueno en el caso del VIX yo después de esta vela con sombra inferior alargada es verdad que me esperaba más subida el mercado el VIX subió pero me esperaba más rebote del VIX y quizá más caída del mercado americano una consolidación mayor no diré tampoco que ha sido un error porque sí que ha habido cierto rebote desde esa vela que os comenté breve algo parecido a lo que ocurrió también con esta vela que el rebote fue breve aunque hubo ese rebote aquí pues el rebote duró más días pero tampoco fue muy potente y ya llega a la zona de la media y deja una caracasa negra invertida nos avisa que ahí vuelve a encontrar resistencia así que tiene una primera resistencia al VIX eso sería bueno para la bolsa no superarla 33,67 porque este activo sí tiene correlación inversa con la bolsa el oro no el oro a veces el oro no siempre tiene correlación inversa con esto hay bastante desorientación en general este sí que es un activo descorrelacionado no descorrelacionado con correlación inversa es decir hacer lo contrario al SP500 no siempre tampoco pero casi siempre y si perdiera este soporte de los 24,92 y este mínimo también de 23,54 pues apuntaría todavía más caída al VIX y eso sería pues una muy buena noticia extra a lo que ya está haciendo la bolsa americana todavía sería más positivo para la bolsa americana para el escenario de más subidas bueno y os insisto que os dejo ahí abajo un comentario destacado y también en la descripción del vídeo ese enlace para apuntaros al Trading Mastery Summit a partir del 27 del 27 al 30 de julio es el evento así que os dejo ahí el enlace para que os apuntéis gracias bolsistas de éxito por estar ahí si le das ahí a la derecha suscríbete al canal si le das a la izquierda os dejo el vídeo sobre brokers y ahí arriba os dejo el curso de introducción al chartismo muchas gracias bolsistas de éxito y hasta los próximos vídeos adiós ¿qué es? así que el día a la derecha y enlace